¿Dónde está el enano, maldito? Tengo un buen skin, rey ¿Te diste cuenta de mi skin? Estúpido Oh, shit Oh, shit Oh, shit, man Oh, shit, man Ese es un fracasado de mierda, estúpido Tengo movimientos sexys Llamame, nena Después tengo este La esfera del dracón, será encontrada en mi pecho Wow Después tengo este El Dumbble Dumbble Pumba, pumma, pumma, pumma Este es God Igual lo tengo dos veces No sé por qué lo tengo dos veces Este es el baile retrasado de Lit Llámame, nena Llámame, nena Oye Llámame, nena Este es el baile de Lit Ey, ey, ey Ok, ok, ok Ya, 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 ya Ey, pará, hijo de puta Mira, mira, el brazo de tu vieja El brazo con el que tu papá le pegaba a tu mamá No Oh, tiene el coso de Lil Baby, gato Alto tema Estás muteado, boludo Amigo, recién ahora me dicen que estoy muteado Chat, la puta que los parió Hablé como un hijo de puta durante tres horas Nunca me escucharon mis grandes chistes, boludo Amigo, tiré unos muy grandes chistes, boludo ¿Y cómo sabes si es verdad que estás muteado? Porque estaba muteado de verdad Esto era el demente, gato Ahí lo invito al Saino Mirá Este es el baile de tu vieja cuando vos estás jugando a la pelota en el barrio y te dice Tiago, a comer A comer Tiago, ¿qué te dije? Juega con esos malanderos Vení a comer Y ahí va tu viejo que fue a comprar el pan Mi amor Ya llegué Ya llegué Cariño Voy en camino, amor Traycar de mierda Que tronca que me dan estos pendejos, boludo Mirá A ver Mirá, vos cuando te iban a buscar para jugar a la pelota en tu casa y tu mamá no te dejás salir porque no habías limpiado Yo cuando veo a tu gacha Llamame, nena El Saino arriba de esta Pumba A ver, yo te hago el del Saino No, ese no es uno peor tiene que ser el Saino Mirá Saino cuando se da cuenta que soy mucho mejor que él en todos los juegos Ah, qué perda No puede ser Yo soy un niño rata ¿Cómo puede ser mejor que yo? Soy un niño rata No se te escucha, Saino Yo tenía re voz de viejo, boludo, el Saino de repente Saino, prende tu micrófono, Ray Amigo, te queremos escuchar, Ray Queremos escuchar tu voz, Spaz A ver cómo cambió A ver la transición de niño estrella a... Estrella a niño Si, estrella Este niño estrella a niño estrellado Bienvenido al auto Che, te digo el Kino Te digo el Kino o vamos a hablar de niño sin talento No, directamente estaba viniendo el demente, si queremos esperar un toque, si no viene le decimos a Kim A niño sin talento, esta es mi voz de niño sin talento ¿Cómo va? Uh, amigo Fue hablando hace media hora, no sabía que no se me escuchaba Sos la bestia, Saino, sos la bestia No, este chabón es la bestia, hermano ¿Cómo no avisaron que venía Saino? Me hubiese peinado Hoppo para atrás, boludo Quiero competir con él No, no, yo no, otra vez no Ah, ustedes compitieron juntos, ¿qué se sintió? A ver, vamos a la entrevista que todos lo ven La verdad que en ese momento yo quería competir con MKS, pero MKS se había retirado, por lo tanto tendría que competir con el maldito Saino Y Saino, ¿cómo se sintió? ¿Dolió? Yo no voy a dar declaraciones al respecto Quiero hablar con mi abogado Yo si no hay un abogado presente no pienso decir nada Saino, ¿no harías la revancha, Gato? ¿No harías la revancha? ¿No te da la sangre para hacer la revancha? No, 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 yo quedé traumado, amigo Ah, vamos a jugar Dale, Saino, fue la batalla más vista del 2022, brother Eh, West, del 2021, no, 2020 Uh, pasó sin la banda ya ¿2020? Mal ¿2020 fue la batalla, amigo? Amigo, hace dos años fue, ¿qué carajo? Amigo, ¿cómo pasa el tiempo, boludo? Concha de la lora, la otra vez quise... Quise... no, no, nada que viva así, algo muy turbio Eh, Saino, esa fue la primera batalla, así que vos saliste con voz de no, no, niño Con voz de... claro, con voz sin talento De ñoño Sí, con voz de ñoño Con voz de ñoño Con voz de ñoño Con voz de no, no Sí, boludo, fue complicado O sea, yo agarré el micro y todo era diferente Todo era distinto Era otro, eras otro Ya no había público que me gritase todo Tenía la voz cotida ¿Qué pasó? ¿Qué mierda pasó? ¿Qué mierda pasó? Ha de ser difícil para ti, pequeño Sainet ¿Podemos decir... Encima... Lautaro Nooo, te dije que no reveles mi nombre, hijo de puta No puedo creerlo ¿Cómo era tu apellido, Sainet? ¿Lautaro DJ? ¿Lautaro DJ? ¿Lautaro DJ? Claro ¿DJ era tu apellido? No 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 Sainet, boludo Mi apellido Sainet Soy tan real que me puse mi I.K.I. de apellido ¿En serio tu apellido es Sainet? Sí, pero con S Le puse una Z porque me parecía más fachero Pido, amigo A la ciudad la tenía un apellido facha Mi apellido es una mierda, boludo Estreptococcus Mi apellido ¿Cuál es tu apellido? ¿Dónde lo tiramos de? Estreptococcus Mauro Estreptococcus Jr Porque mi papá era Mauro Estreptococcus Segundo Yo iría al recipiente de semen Yo iría a enanos chocantes Ok Es ¿Por qué no vamos a pelados suaves? No, como No, como No, como ¿El enano puto del demente? ¿Se habrá dormido el pedazo de puto boludo? Ahora le digo al King si querés Que se conecte al King Que al King juega a Piola Bueno, dale Más o menos igual ese ¿Eh? ¿Qué bardiás al King, hijo de puta? Pero vos querés una paliza, pendejo La puta que te parió La agarra en un pvp ¿Eh, gato? Conectante si jugamos con el lead y con el Saina Estamos acá jugando Tengo el estilo cuando vengo improvisando Hijo de puta Vos sabés que estoy improvisando En caso de que aparezcan demente ¿Qué hacemos? Y lo sacamos a King, boludo ¿Hacemos que hagan una pelea de muerte? ¿Por ver quién se gana el honor de estar en nuestro respectivo escuadrón? Yo creo que va a ganar King Pero bueno O sea, esto es por seguidores, rey La aposta es que suya Ah, ok, ok, ok Ah, siempre fue la fama, lo importante Siempre fue la fama Es mal amante la fama Pero la forma de famar Se la puse toda ¿Dónde está? Dejame un maldita arma Que no tengo nada, brother Toma, 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 perro ¿Quién tira gato? ¿Quién tira gato? Gracias, rey Nada, amigo Salimos de noche Vamos a Bariloche Y seguimos la gira Gira Yo empecé en la música Y a rapear Gracias a mi amigo Lead Kill Esa parte la rompiste, gracias Gracias por tirarme ese sarco Pero, amigo Si no dije eso No, dice claramente eso Toma Toma, kill de mierda Antes ensuciaba el calzón Puta que te parió No puedo tirar Me fui a Bariloche De egresado anoche A vender harina Los pibes re duros La pibas re dura Aguante la metanfetamina Aguante la droga y alcohol Esas son las canciones que escribe Tío, penséte acá ¿Es eso el ejemplo? Hola, 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 hola Acá Hola Me fui con Brunescher Me fui con el Saina Me fui a la matine Eh, yao Eh, ¿quién me tira? Mentira, bro Eh, ¿quién tira? No me tirés, brother No me tirés, brother Te viene la podrida No, guacho, tienen gente Amigo, porque son pan comido, brother Son pan comido, brother Eh, ¿tenés mucho tiempo para jugar Saina O tenés que ir a hacer tus quehaceres? ¿Qué me estás echando, hijo de miel putas? No, no, porque vos siempre tenés que hacer tus quehaceres, ¿viste? Y yo hoy quiero viciar muchas horas Y si no es daño, es lo mismo No, escuchame, escuchame, bro Yo la otra vez me fui Porque tenía que streamear Pero ahora ya estoy streameando Entonces como que Ah, bueno, listo Ya están Ya estoy Un saludo para tu gente, loco Que me sigue desde muy pequeño De, ah Amigo Que me van a seguir a mí Si yo soy un pelotudo Mirá que hay un hijo de puta Amigo, no digas así No digas así Perdón, perdón, perdón No me quise Me pase, me pase Pará, Saina Dejame algo de loot Porro, boludo No es que te ayudo a matar a los chabones, boludo Y no me das ni un puto duro Dejame un poco de... Uy, allá hay un gira, allá hay un gira Ah, 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 no, soy malazo Vamos a agarrar Uh, gato, me está rompiendo la cajula Vamos a partir de la madre, hostia Uy La apoyé toda la polla Que le pegué un folla Ah, amigo ¿Por qué soy tan malo? Joder La maté, la maté Joder, tío Que este... Soy un malo, gato ¿Por qué soy tan malo? Ha sucumbido ante mí, muchachos Eh, me están haciendo sucumbir Repito Me están haciendo sucumbir No, 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 no No dejes que te sucumban Buenas Tomá Tirate esto Está acá, gato, está acá Está acá, ya está Lo mato, lo mato Listo, ya está Se regaló, se regaló Buena, buena Amigo, todavía no entiendo Cómo me hizo sucumbir ante la brota Tira, tira acá, tira Tira acá el spray Amigo, como se nota Que no juego hace mucho, eh ¿Qué es esto, amigo? ¿Por qué tengo esta botella? ¿Para qué sirve? Tomátela, amigo Tomátela a tu casa Tirá el splash, gato Tirá el splash No, todavía no Para que te cubre la vida Si te mete escudo Ok, ok Son chaval muy inteligente, gato ¿Quién engañó a Roger Rabbit? La respuesta es la... Gracias, Ray Ay, posta que sos bueno, ¿eh? Sos bueno, bueno, petejo Amigo, tengo dos balas de escotepa ¿De escotepa? De escopeta Z ¿Y cuando sale tu tema con... Con un unicornio? Con un unicornio Yo hago un tema de lead con un unicornio me re sirve Amigo, el TFT Lo sueño de que tengo dos años ¿Qué onda que hijo de puta que eres? ¿No sabías que unicornio? ¿Tienes solo cuerno, gato? Gato, no me la conté ¿Estás seguro, amigo? ¿Qué es así? Tiene dos, amigo ¿Qué pasaría si metiéramos a Tiago PZ acá en un estanque de semen? La respuesta le sorprenderá ¿Abrirá la boca? ¿Le dará asco? Yo estoy más en mil maneras de hacer morir a Tiago Tenemos que hacer nuestro propio reality, gato ¿Por qué el inquietario respondió que sí a la pregunta de de cuando era homosexual? ¡Gato, gato, gato, gato! Falta plaza, gato Amigo, la gran diferencia entre mí y el gordo berretín es que el gordo berretín no es mí Es muy berreta, chon Ah, soy un imbécil A ganar, muchachos, eh, a ganar, esta partida la quiero ganar Che, loco, firmé contacto con Warner Tenemos que atrapar un mono para que me paguen el disco Vamos Para que me den el deal Uh, gato, vamos a la mierda que está viniendo la... No, la zona La tormentosa La cabezona Vamos en el coso esto Te das cuenta de eso es un... Uh, viene un gil, eh, viene un gil No, hay un berretín acá Un berretín Lo hice pollo, papá Lo hice a sucumbir Sucumbieron, sucumbieron los dos ¿Eran dos? ¿Sucumbieron ante la derrota? Sí, pero debe haber otro, a ver, lo voy a analizar Ah, no lo puedo analizar Ya está, ya pasó hace dos temporadas eso, Zaina Jajaja, ¿cómo? ¿Cómo que ya pasó? Ya pasó eso va a analizar, boludo Dejá de analizar batalla, boludo Ya se refó a sucumbir, boludo Ni nos avisó Eso dejáselo a infranich, boludo Que vos no podés analizar batalla, boludo Ya está la lanzadora, boludo Ya la estoy poniendo, la estoy poniendo ¡Eh, Zaina la puso, guacho! La pose, guacho, se me dio ¡Qué onda, guacho! Somos chorros, somos giles Al fin se me dio, cumpa Che, me hizo pija la zona ¡Epa! ¡Ah, ya, 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 ya! Soy Gorriti Soy Gorriti Soy Gorriti Soy Gorriti Che, ¿no hay tenés un botigo, algo? Yo tengo los hongos esos que te curan vida Me giraba unos pares de pisos Yo tengo los hongos que te curan vida ¡Oh, los hongos de la vida! Hacé un par, pendejo Tranza Estoy yendo ¿Cuánto querés, cuánto querés? Y dame dos kilos ¿Dos kilitos? Pegué una revolsa, me fui para Montez Que me fui con mi prima Pegué un raquetazo y no jugué al teni Pero estoy re loco De anu ¿Quién es ese hijo de puta que venía en el auto? Ah, Zayna Sellado, el único hijo de puta del mapa Pegué un raquetazo más fuerte que un cachetazo de golf No me jodan más Basta, quiero estar solo en este juego Déjenme Vamos, vamos Quieres estar solo, dale esa espacio Escuchame, Gorriti Coles de Bruselas ¿Estás seguro? ¿A dónde? ¡Hoy malditos Coles de Bruselas! ¡Son malditos bots! Le chupé todo el pene a ese ¡San malditos bots! Toma esto Lo bajé, Gato, lo bajé Subí el level Oz Oz Oz, sí Estamos re lejos de la zona, Gato Yo diría que vayamos arrancando ahora Porque quedan 10 segundos para que arranque la zona No te regalé Tengo una saltadera No te moñé, Gato No te moñé Vamos, ponela, ponela No te moñé No, no la voy a poner No la voy a poner Pero voy a poner la saltadera No la voy a poner Pero la saltadera la pongo de donde Es momento Es momento de ponerla, amigo Dale, Gato Ponela que si nos tiran Ahí morimos Pedazo de hombre Respetable Y gentil Amigo, soy un chabón copado No joda a nadie, boludo Hago lo mío Escuchame, usame tutú Esto no es música Esto es droga Che, estábamos re lejos, amigo Viene ahí que nos tomamos el Uber ¿Qué onda, Gato? ¿Se están dando palo a ustedes? No, 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 no Sí, acá hay Uy, sí, Gato Eh, está lleno de gente Está lleno de monos acá Está lleno de monos Eh, son malísimos igual Tranqui, tranqui No vamos a cumplir Sí, malísimos Me sacaron toda la vida, boludo Pero son Son malísimos Son copadísimos ¿Dónde están, Gato? ¿La maté, compa? Oh, mi top Verga Ah, me hizo pija, Gato No son malísimos Son muy buenos, Zaina Muy buenos Maté, maté a otros Queda uno, queda uno Tranquilo Ahí, lo estoy dando a tiro Está acá Reíme, Zaina Si sos un buen samaritano Ah Uy, mi amigo Se está disparando a Goyo A los tres, brother Vení, vení para acá Yo es que lo dejé todo tocado, bro Oh, tenés alta arma, Gato ¿Qué onda? ¿Va a comprarse, Gato? ¿Qué cosa? Esa arma que tenés Si No, no, es arma Sí, sé Sabés la cantidad de plata que le metí al fuego Ah, eso es un pedazo Soy un pedazo Hace dos años un día No, pero alguien tiene vida, porfa, ¿de onda? Porque no... Ostin y Ali Soy copado, conejo Soy un pedazo ¿Quién está? No, no, maté un jabalí O sea que el hit mató un jabalí Entonces un jabalí ¿Vos tenés jabalí? Oh Y tu hermana, ¿qué onda? ¿Se dejaba en bit? Ahí En bit Lo típico relleno Tengo el tanque Tengo el tanque Tengo el tanque ¿Vieja usaba a bit o usaba a Didi? Uh, bien ahí, Gato El gordo tan Kench El gordo tan Kench Mirá, Gato, acá hay una banda de arma Igual no tengo vida, ¿a qué me, Gato? ¿A qué le decís, Gato, guacho? No flashe, Gato No se regalen Perdón, Gato Slashe cualquiera, Gato No regalé, Gato Yo no sé ningún gato, Gato Levanté la mano que se regala, Gato Corazón de Seda Tiran pa'lante Donde está en skill el gordo Acá hay guante de Spiderman Men, Spiderman Eh, los tengo que usar yo Porque tengo la skill de Spiderman Dame la vida, Gil No tengo vida Me lo merezco ¿Es Gajerman? Acá hay otro guante de Spiderman, Gato Bien ahí, tenemos los tres, mirá Vamos, Gato No, yo no tengo No, pero por eso, por eso Acá tenés tarado Igual tranqui, Gato, tranqui Acá tenés, acá tenés Martamelo, Martamelo Ok Vamos, Gato Sí, vacame que agarro los dos guantes Pará, ¿qué te pinta al descanso que me decís? Gato, ¿qué onda, Gato? Eh, pará ¿Qué onda con este moño? Gato, guacho, ¿qué? Bueno, es Gato, guacho Eh, Gato, guacho ¡Gato, guacho! ¡Eh, Gato, guacho! Escuchame, el despertar del gordo refunfuñante 2 Esa hay que ver Aguante y lave la puerca Está gode esto, Gato, miador Guarda, Tiago, te están cogiendo con vos ¡Tira, Gato! ¡Tarado, guachín de mierda! ¡Pero si tú le atiré nada! ¡Gato, no le atiré nada! No me importa, no me importa Nuestra mitad no es lo mismo No tengo plata, no tengo nada, chima, Gato Necesito que me viva Yo no te voy a ayudar Yo me voy a agarrar esto que está acá Déjenme, Gato, no hice nada, Gato ¡No, no hay gente, gente! No tengo plata, no tengo nada Malita sea, me están disparando ¿En serio? No, pero son los bots, creo Sí, son los bots, son los bots Ah, son bots, Gato, no me asustés, boludo ¿Sabes qué hice con el último que me asustó? ¿Qué hice, bro? No, perdóname, Gato No guardié, Gato ¿Qué haces, Gato? ¿Qué haces, Gato? ¿Qué haces últimamente, perdón? Está flasheando, Gato Che, Thiago, tomá, tengo un 50 para vos No, Lorto, oh, Gil Pues eh, está bien, perdón Era re Gil ¡Eh, boluda! Pero es boludo, ¿no? Hay un boludo Es boludón, boludón, che ¿Qué boludito que es? Nos metemos en Messi ¿Dónde está, boludo? Acá abajo Lo maté, lo hice Lo hice a refunjuniar Acá está igual, Gato, ¿no lo mataste? Mirá Bueno, maté a otro, entonces Pegado, Liquitilla ¡Eh, te reconstruye, perro! ¿Qué onda, perro? ¿Este es mi enemigo? Vamos, vamos, vamos a tener que ir Pará que está fuera de zona, ¿eh? Dejalo que se haga daño El tarado Lo hice pollo, perro ¿Qué onda? Buena, gato Conmigo va a venir a medir pito, ¿vete? Tiene una onda de luna Conmigo va a venir a pedir pito ¿Qué entendiste? Porque creo que no dije lo que vos dijiste Pero lo que vos dijiste fue más gracioso, así que ¿Qué? ¿Tendrías que calmar? ¿Qué dice? ¿Se malinterpretaron las cosas? ¡Uh, mirá una sacerdadera, gatos! No quería joder, gato, perdón No te juego más, gato Te juro ¿Qué onda, compa? Que vino a medir los pitos de este gato Quiso venir a medir pito conmigo Conmigo no se mide pito, gato Osta Quiso venir a medir pito, perro Se dio una sorpresa La TV recorta ¿A qué gente, gato? ¡Uh, acá hay una banda de giles! Pero mirá como lo rompo el horto de este ¡Vamos, gato! Lo rompí, lo rompí ¡Uh! Lo maté Buenísima, bro Lo maté al otro Me disparan por otro Cuidado, gato Quedan dos nomás Amigos, lo mataron a tres ¡Ey, ganamos! ¡Oh, che! ¡Eso! ¡Ey, no me sale un retail, gato! ¡Qué onda, perro! ¡Somos chorros, somos giles! ¡No, che! ¡Viene ahí, perro! ¡Ganamos! ¡Viene ahí, eh! ¡Primera ganada! ¡Simera jugada, primera! ¡Ey, amigo! Pero ¿cómo van a durar de mí? ¿Van a venir a hacer la medición de pene conmigo, boludo? Después de todo lo que hice, ejercicio de estiramiento, boludo, miembral Van a venir a medirse conmigo ¡Vean! ¡Vean! Antes no tenían alcohol Ahora sí que tengo alcohol Pero si no tengo alcohol es porque TENGO ALCOHOL ¡Ey, ok! ¡Tenés alcohol! Ya entendimos, gato Porfa, basta ¡Vean a tener que joder con eso que sabés que me duele, gato! ¡Qué nano de mierda, boludo! ¿Cómo desapareció? Un maldito nano que desaparece Antes no vendían alcohol Porque el Saina era menor Y ahora ¿qué le cambio la voz? ¡Tapaño, huevo, batrón! ¿Qué dice la gente? A ver... ¿Cómo dice? Hijo de puta, yo tengo el estilo ¡Oh, shit! ¡Arrebatado dando vueltas en bicicleta! ¿Qué onda el sordo, Dani, guacho? Que me venga a competir a mí en freestyle y en cantado ¡Ok! ¡Ciao! Le tiraba a Biffle al Gordón ¿Quién había tirado eso? ¡A mí no había me gana, freestyle y cantado! No, yo la tiré, gato ¡Ah, ah, ok! Eh, ¿lo tiramos acá? ¿En acá? ¿En Clarín? ¿Va, Clarín? No, ya está, ya se tiraron todo ¡No importa, perro, si nosotros somos los más porongas acá o no! ¡Vamos a tirarnos acá, gato! ¡Vamos a tirarnos acá, gato! ¡Vamos a tirarnos acá, gato! ¡No, gato! ¡Vamos al cluster del pelado! ¿Qué te pasa, Clarín? ¡No, ya se rebajaron, gato! ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Están adiosos? Yo estoy yendo a lo del pelado soltero ¡Gato! ¡Yo estoy yendo a donde está en el diario, boludo! ¡Aguate, Néstor, gato! ¡La concha de tu madre! ¡Eh, gato! ¡Igual no caigan ahí que hay una marcha peronista, boludo! ¡Me van a hacer pija! ¡Qué marcha peronista! Ni idea a donde estoy, pero estoy de rebote Estoy de rebote, ¿entendés? Porque estoy rebotín, rebotán ¡Ah, ya, ya! Yo tengo una pistolita, nomás Hay banda de gente en Clarín, gato ¡Ah! Hay una banda de gente, pero más banda de gente somos nosotros Indigentes ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué, compa? Sí, sí, bol, hay una banda de gente Es que he rejugado, Caraca, también ¡Woo! ¡Woohoo! ¡Muatenme si pueden, malditas perras! ¡Está complicado esto! ¿Dónde están los míos? ¿Alguno vivo? ¡Repito! ¿Alguno vivo? ¡Cambio! Podrías a mi tarjeta, ¿eh? Está ahí arriba mi tarjeta Arriba tuya ¡Woo! ¡No! ¡No! ¡No me mate, por favor, amigo! ¡Soy tu amigo, gato! ¡Soy tu amigo, gato! ¡Soy tu amigo, gato! ¡Soy tu amigo, gato! ¡Jajaja! 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 Amigo, yo te voy a salvar, perro! ¡Litinsky! Agarrá mi tarjeta, Tinsky Como que me llamo el gordo mondadiente que te resalvo, perro Está arriba tuyo, mi tarjeta Tenés que hacer un piso y la encontrás, gato ¿Arriba mío? ¿Sabés quién está arriba mío? ¡Sí! ¡No te quiero ni nombrar! ¡No! ¡No! ¡Gato! La nombraste sin nombrarla, boludo Todos nos dimos cuenta quién era No sé, perro. Yo te la dejo ahí replicando, replicadita ¡Guarda! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, man! So good ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué onda que se regaló? ¿Qué onda, gato? ¡Aaah! Jejeje Harto derecha, gato, guarda ¡Ahí arriba! ¡Aaah! ¡Mirá! ¡Estoy agachado! ¡Esto qué onda! Vos sos pelotudo, ¿no? ¿Ves qué te estoy diciendo a tu derecha? Tenés que agachar a tu hermanito, brother Pero haceme la gauchada, Tiago Pacheco ¡Cuántas veces! Haceme la gauchada ¿Cuántas veces? Hablaba como un viejo Haceme la gauchada Ya me conocés, Mauricio Soy un pendejo ¿Qué te puedo decir, Lautaro? Haceme la gauchada, dale Como antes No, yo no voy a volver Che, a Clarín nunca más Porque... Posta que... No se puede caer siendo Macrista Yau Che, amigo, nunca más Nunca más Nunca más jugo con ustedes, estúpidos ¡Ey! Fue una agresión directa eso Che, amigo, ¿por qué tenés a Batman en la skin? Amigo, es el hombre araña Sí, dale Es el hombre churaña Yo soy caperucita roja ¿Por qué? Por mi gorrita, ¿no? Me estás descansando Amigo, es el hombre que araña Soy el hombre que araña ¡Oh, oh, oh! Shit Métricas técnicas estéticas Métricas técnicas paraplégicas Métrica idéntica Métrica idéntica tétrica psicodélica a nadie una métrica psicodélica psicoanálisis de mi métrica no me voy a estar pero metro no retain como para que se asusten ya los podrían con eso tengo el estilo manito no potes conmigo porque yo tengo el estilo porque cada vez que vengo conmigo yo tengo el estilo no potes con el estilo que underdance y te domina yao venga tranquilo pusquilo en esto de la rima mi rima te metes en esta cualquiera lo que te comenté en el tweet ese que tiraste te regalate ato me lo regalé ato recies mi puta cuesta me rompí el orden que tiragato no me flashe ninguna lo chango no me flasheé ninguna lo chango gil de mierda tomá tumba que es verdad tumba tumba bueno gente vamos a hacer un juego este juego se llama ignoremos a Zayna durante el máximo tiempo posible es un juego muy fácil de hacer hola chicos que onda te hago vos todo bien nos tiramos en pelados sabes chicos vamos al pelado mercantil chicos esta es la pequeña Zayna que hacía no otra vez te vas a tirar ahi si gato esta ahí nada mas estamos tirando todos en el mismo lugar todos para uno no para todos como hijo Menem claro vamos al edificio grande como hijo Menem no nombraste a Menem perdimos hijo de puta trajiste la desgracia de la partida parada que ama con Menem tiene mierda nooo me hice pija eh veni tengo tengo un bidon tengo un bidon de leche veni no parada oyendo ahora que me re sirve yendo no va llegando parada ahora en el Fortnite no no me se va cae en el Fortnite amigo te ilusionas la concha de tu tía Crotilde boludo no hay un solo arma veni 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 canta conmigo que un amigo vas a encontrar que un amigo vas a encontrar le parecen estar jugueteando acá con un bidon de agua estupidos ineficientes a ver hasta abajo hacemos como un yo lo que quiero ver a mi se va mira esta me la enseño a tu mamá se llama la danza de la leche esta me la enseño a tu vieja se llama rebota rebota arriba a mi pija rebota rebota mi pelota se llama de salud me la enseño a tu hijo de puta no no que yo tracen no tracen tracen ey yo no veo a mi vieja nunca ni nada boludo vino con mi hermana acá y estamos jugando Fortnite fue que mal hijo perro con razones soy una mala persona men soy una mala persona lo de sola era todo mentira era para pegarme siempre fue mentira hijo de puta que te iba a decir gato asi que esta es mi ultima partida despues me tengo que ir a cenar dale dale tengo que ir a hacer un buen hijo hermano tengo que ir a hacer un buen papel con mi madre nos estan abandonando todos mirá Saina quedamos mano a mano yo y vos que incomodo gato jugar con el Saina nomas que incomodo gato amigo lo peor que te puede llegar a pasar te incomodo chabones si boludo estoy re incomodo gato la concha de la lor gato ni me fui y ya estas incomodo gato que onda amigo yo me voy a ir porque es re incomodo jugar conmigo estoy pasando para el orto gato es re incomodo es re incomodo Saina para cuando te asentado guau me re incomodo esto gato que? me re incomodo que dice? ya se bien chico que hacemos? vamos pelea? guau Saina que onda amigo como se nota que esta llegando a la pubertad boludo cumpliste lo decido si ya quieres pelear con todo vos queres pelear gato? posta tigo posta vamos pelea gato vamos pelea gato vos queres pelear posta? que onda compa? pará que yo me tengo minera y peleamos ok compa el yo el yo compa como es que rapeaban en la plaza? MC compa no yo compa yo te clavo la rima entende lo que es mi vida cortito y disciplina corta mi vida no me importa corta mi vida no me importa no es la mia porque la mia es corta corta rapera si no me importa lo que dice tu vieja no me importa compa esto viene de alla pero yo vengo de alla y pum pa aca y ya esta pa inserta riñonero si vos venis de alla yo voy pa alla y si no venis pa aca yo voy pa alla y ya esta pla pla cachetazo y pa atras rff jajajajaja viejo es ser peine compa jajajajajaja porque rapeaba asi okay y ya voy täbla de disciplina bien a mi no me sale porque yo en esa epca ya había desaparecido caro no tu nunca te adaptaste al rap hijo de puta siempre fuiste mainstream tu nunca fuiste rapero hijo de puta por eso stremeas es verdad es verdad no hijo de mi puta es verdad cualquier cazaflas estaria totalmente avergonzado de lo que sos No sos bienvenido a la plaza armenia, hijo de puta El Teo en este momento llora con solo ver En plaza armenia no te queremos No te queremos más en Petuto Freestyle El Irlanda está de luto, compa Che, ¿sigue existiendo Irlanda? No, ni idea, creo que no ¿Vos llegaste a Irlanda? No, no, yo fui a las vegas ¿Puta la vega? ¿Y? ¿Qué onda? ¿Te casaste con una prostituta? Sí Ey, yo, compa Vos te andás para allá, yo fui para acá Pero te quedás con toda la bronca Ahí tenés que agregar un comentario extra Yo voy para allá, yo voy para acá Pero si vas para allá, yo voy para allá ¿Compá? Y después al último así Ja, vos me decís que no estés por allá Pero vos estás por acá y yo estoy por allá O gritando, ey, yo, compa Esos son más del sur Esos son el típico de Cazaflada del sur No, pero esos son los peores, gato Los de Zona del Sur son los más fisuras Y vos sos de Zona del Sur, gato, ¿qué te hacés? Pero yo no soy Cazaflada, papi Amigo, pero si vos sos Cazaflada, gato Si te hago en la plaza tirado a doble tiempo Gato, yo soy Cazaflan Vos sos Cazaflada, boludo El gordo, el favorcito de la concha de tu madre Yo soy Cacha, reduce fatfax Che, no hay gente, gato, ¿qué onda? ¿Qué no va a ver gente, ey, yo, compa? ¿Vos decís que no hay gente? No era pero como la gente, querrás decir Que lo quemas, manito, estamos gente Que lo quemas, mamagüevo Un Cachaflada No hay teatones a la vista Ey, yo, compa Vos venís para acá, yo vine para allá Pero yo me quedo allá, compa Toda la bronca Che, ¿y el King qué onda que desapareció? No, dice que no estaba en la casa, boludo Es una mierda de persona, al fin y al cabo Sí, boludo El chaval no es un desagradecido, boludo Pero uno le da la mano y le agarra la cola Era una atrevida, muy grande, Sara Che, gato, ¿qué onda, boludo? ¿Qué onda que hay gente? No vimos ningún Cachaflás ¿Por qué nos nipean, boludo? La concha de su madre Capaz que son todos bots lo que hay Uh, escuché un tiro, ¿son ustedes? Sí, le estoy parando a los lobos, bro No me la conté, compa Me vienen a correr a mi hija toda la bronca Eh, están tirando, están tirando, están tirando Bien, 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 aparecieron los maliantes Lo puse, lo puse, lo puse Lo hice pollo Arrella de malianteo, papi Está vivo, gato Uh, se está yendo cortes para ir a ver Está lleno de gire, compa Y auto, da la bronca Me llevo, me llevo a la gata Era muy poco que asaflás eso Tomá, lo bajé Bien, bien, bien Uh, gato, le hice pollo Vamos, vamos, vamos ¡Compá, te mato, voy de pato, compá! ¿Dónde estás, hijo de puta, yo? A vos solo te persigue la chuta ¿Cómo molesta la zona de mierda esto, boludo? Me llevo, me llevo a la gata Está nadando, compa ¿Te haces el que nadá, ja? Chúpame la pija, cazar flas, gorda Reborda Uh, amigo, soy malazo, pero le pegué Ok, lo mandá a nadar con los peces Eh, yo, cazame el flas, eso es un cascano ese A ver, si no la cazá, no la cazá Solo la cazá es lo mío Uh, gato, soy malazo Ok, en esto de la rima sos un pelmazo Pum, pum, plam, plam, cachetazo Oh, shit, bro Hip-hop insípido Vení, suave, bro Ok, compi, ¿qué onda? ¿Te haces el bueno los parlantes? Yo tengo diamante de Swarovski Con tu cola ya la rompe, compi Ah, la concha de tu madre Ah, gato, ¿qué onda este kill? Gato, la torcha humana Gato, me hizo mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dame vida, dame vida ¿Dónde está, gato? ¿Dónde está? Estoy acá, boludo Acá, acá, gato Ah, gato Saca conmigo Te dio 25 Lo rompí Lo maté Me quiere entrar, me quiere entrar Lo maté, lo maté Por razón, usted Ahí viene otro, viene otro Hey, yo, compa Tenía un punto ciego Ja, qué puto que es el ciego Pobre ciego Acá, acá hay otro Pero aquí le ha sucumbido Guau, gato, mierda Gato, ¿tenés cura, gato? No, gato, nada Pero me reparé de mano Un botiquín, gato Me encanta la banana No, no hay nada Y si hablamos de besitos Ya saben, todos tienes Acorda, besa Pasame Pasame un boti Las intunaciones Deja gente Por un montón Que es lo que pasa Decime una palabra Decime una palabra ¿Qué es lo que pasa? El bótico Tomá ¿Qué es lo que pasa? Ahora ya tengo Las intunaciones Espera, que lo quede, manito Vamos a capar Me está haciendo los coritos Me está haciendo los coritos Ayer estuve Estuve dos horas Tuve dos días Minimo acá Rapeamos dos minutos No, no, yo me voy No, Guido, no Con Guido Que esto es muy distinguido Las inundaciones Deja gente Por un montón ¿Qué es lo que pasa? Quédate con quien te mete, gato Quédate con quien te mete Porque conmigo No se mete nadie, gato Escuchá, maloliente ¿Qué onda, gato? ¿Qué onda, gato? ¿Qué onda, gato? Está lleno de malvivientes Gato, qué onda ¿Qué onda? Che, amigos Si ganamos esta también Somos unos cazaflás Che, vengan que tengo playa ¿A qué gente, qué gente? ¿Dónde? Acá hay un Spider-Man Un Spider-Man Oh, shit Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan Vengan, vengan Vengan, vengan Vengan, vengan Acá, vamos acá Lo del gordo al gusto Oh Con Guido Que esto es muy distinguido Dos horas me tuvieron ayer Uy, allá tengo un Spider-verso Oye, yo no soy Spider-Man Pero me suelto mis Spider-versos Ja, 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 ja Oye, allá viene Allá hay un par de giles, gatos Está lleno de la tormenta Vamos, dale, vamos, dale Por acá Ahí Se la pongo Dale, amigo Se la pongo, gato Dale, amigo Que está muy distinguido Con Guido, es eso ¡Ah! Los corro, gato No me importa nada A esta altura de la vida Los corro, gato ¿Cómo rompió uno? Dale, dale la pija Rompí bolsa ¿Cómo que rompió bolsa? Ah, soy malazo Dice pollo, gato Uy, este está muy distinguido Juhuuu El... Con Guido Con Guido Que está muy distinguido Distinguido Amigo, ¿por qué no puedo evitar? Las iluminaciones están Gente por montones en la playa ¿Qué hace corriendo por acá La mamá de Lip? ¿Qué hace la vieja del Saina? Toda respetable ahí Acá hay gente, gato ¿Qué es lo que pasa? ¡No! ¡Gato! Luz me la conté Que te mató este botardo Igual Ah, están re divertidas acá Ah, te regalaste Bichito de Luz ¡Uy, gato! ¿Me da materiales? ¿Me da materiales Saina? No, mirá vos, gato Me re lucharon todo encima Mis propios compañeros Uy, no, pero de madera Justo agarré banda En vez de agarrar eso Saina, agarrá mi... Mi Spiderman, boludo Y si, ya sé Che, gato Te digo que tenés el... Tenés el pedazo de carne de vaca Bueno, agarraste mi Spiderman Porque ya soy Spiderman, papá No me podés... Un Tom Holland no le va a decir Que sea un Peter Parker Estúpido Amigo, no le vas a decir A Tommy Maguire No le vas a decir A Tommy Maguire Cómo vas a hacer las cosas, bro Amigo, estoy hablando De Tom Holland Pero mejor Spiderman Es Peter Parker Jajaja Había gente Vamos, revierte Vamos, revierte Primero Arranca, gato Claro, por eso, digo Porque si no Van a tener que pelear Oh, gato Guarda, guarda, guarda Le pegué 20 Le pegué 20 Le pegué 20 Le pegué 20 A otro Le pegué 40 Aparte Me caga tiro Me caga a tiro No te regalí, gato Están viniendo para acá, gato Lo distraje, gato ¿Qué onda, gato? Uh, a uno le hice pollo Uh, me hacen pollo a mí Uno está en la B Escuchá, ve, tócasela Ve y tócasela No, gato Me está rompiendo el horto de atrás No Amigo, lo hice pollo ¿Dónde me anoto yo? Me agotó un amigo, gato Dale, vamos, dale Maté a Spider-Man Maté a Spider-Man Gato, ¿me pueden revivir de onda? ¿Qué pasa que están ahí Todos los gordos revividores? Amigo, le pulvericé Toda la chancleta ese Mira ese, mira ese gordo revividor Gato, le hice pollo Cobrime, gato Pará, gato Le estoy reviviendo, gato Dale, guacho Guarda, ahí uno Ayú, ayú, ayú ¡Tacaga todo! No, no Uy, buen ardo ese Tomá, la concha de tu madre La concha puta de tu madre Qué dronca que me da, te cuento el culo. ¡No! ¡Soy muy pete, gato! ¡Lo habías hecho re piola y soy muy pete! ¡No le pude a un escopetónix! Fua, qué decepción, gato. Amigo, encima estaba un tiro, le daba ese escopetazo y quedaba como un crack, boludo. Qué malo que soy con la puntería. Ay, 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 ay. No aprenden más. ¿Te vas, Tiago? Se les va el rey. Ahora vamos a preparar el culo porque se fue Tiago que es nivel 1. Ahora van a dejar aparecer nobote y no van a romper el culo en la primera. ¡Dale, que se vienen los divertidos! No, no van a romper el año. Chau, gatos. Los amo. Jugamos después. Por fin se fue este inútil, boludo. Por fin se fue, boludo. ¿Por fin se fue, boludo? Qué paja, boludo. Me dijiste con el demente a mí, porque si me hacías color yo ni entraba, bro. Mirá, gato. Escuche mi nuevo álbum Mouse. A ver, a ver. Mirá, escuche mi nuevo álbum Mouse, pa. Oh, que nuevo. Bueno, salió hace bastante, pero hay que hacer promo igual, papá. Tu nuevo álbum. Que salió en el 2020. Ah, había pasado una banda, viste. Qué puto el demente, eh. Qué demente de mierda, boludo. Qué demente de mierda. No se puede confiar en él. No, igual a mí me pondría muy feliz que vuelva. Está re mal. Bueno, escuchame, bestia. Nos toca a nosotros, bestia. ¿Qué pasa? ¿Querés con una arena, gato? ¿Arena? Poné arena si querés, gato. Bueno, gato. Yo te mando. ¿Vos te pensás que yo tengo miedo? Eh, ¿vos respondés, perro? ¿Vos respondés? Yo respondí y sampleo, gato. La concha de sus madras. Las inundaciones que vacían de montones en la caja. A ver, a ver, yo te voy a poner un tema que estoy haciendo. Necesito que vos me digas si te gusta o no, ¿ok? Ok. Yo voy a poner un tema, vos decime. A ver, yo te digo. Yau, compa. Voy a poner un tema que yo tengo toda la bronca. Yau. Ya, ¿qué nos podemos decir para jugar, gato? ¿A quién le podemos decir para jugar un ratito? Eh, compa, vos decime. Yo te lo digo como una obra. Yo, dale. A la hora. Inundaciones. Yo acabo de decir en la inundación hay que tener solas de solidaridad, amistad y precaución para ayudarse. Está bueno, compa. Ven ahí, perro. Le metés, eh. Le metés bastante. ¿Y unicornio? ¿Está en vivo, unicornio? Sí. Unicornio está en stream. Oh, unicornio. Unicornio. Oh, viene ahí, Pegaso. ¿Qué onda con Pegaso? Quédate. ¿Le mandás a un niño o le mando yo? Eh, yo le mando, pero mandale vos si querés. Pero ya no tengo el WhatsApp. Tengo Instagram. Tengo la lavada. Ni de dónde, compa. Las inundaciones. Las inundaciones. Las inundaciones. Rugerquiii. Isaina, ¿qué onda? ¿Cómo vas a ir tu vida en el campo? ¿Cuántas vacas ordeñaste hoy? No, ya se termina mi vida en el campo, bro. A ver. ¿Te vas a mudar? Yes. ¿Cuándo te mudás? Eh, en febrero, bro. Ok, ¿se pudiera decir que te estabas olvidando de tus raíces y te estabas dejando atrás todo lo que te hizo crecer, básicamente? Me estoy olvidando de mis raíces. Me voy a Puerto Madero, qué sé yo, qué sé yo. Conseguí una oportunidad y me voy a Puerto Madero. ¿Qué? No hay caballos ahí. ¿Cómo que no hay caballos? ¿Qué va a hacer en Puerto Madero? ¿Va a ordeñar un Ferrari? Es obvio. Eh, ven ahí. ¿Cómo que no hay caballos? Me estás jodiendo, ¿no, we? Cancelo todo ya si no hay caballos. No, 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 hermanito. Vos estás loco. Estás loquísimo, tío. Estás loquísimo, hostia. Vamos al volcán de Semen. ¿Vos decís que nos tiramos cara de perro en el pelado durmiente? Sí, vamos. Vamos al pelado durmiente. Uni dijo que sí. Bueno, ahí entra Uni. ¿Sabes lo bueno que tiene Uni? Que va a unificar la escena... Que juega bien. ...competitiva del roleplay. Y Uni tiene lo suyo. Tengo cero puntos en arena. Por ende nos tendrían que tocar todos malos de mierda. Por ende. Yo también. Igual yo creo que acá no van a partir la cola, amigo. ¿Vos decís que nos van a abrir un poco el culo? Che. No tengo nada. Yo creo que nos van a explicar cómo se rompe un inexplicable. Tengo Saltic Monkey. ¿Qué onda, gordo Arctic Monkey? Contate una nueva. ¿Qué onda, gato? Me puse nervioso con más aún. Me puse nervioso con más aún. Trae, camarín. No. No sucumbas. Gato me hizo sucumbir. Tiro, está un tiro. No, se me laguió todo en allí. Me hizo sucumbir, pero está a un tiro Me quiere matar, me quiere matar Bien, bien, bien Explotale la wea Explotale la wea si te curás, gato ¿Dónde está? Uno atrás, tenemos uno atrás Gaslo, ¿qué pasa? Son una banda de Roberto Carlos Son una banda de monos, gato ¡No! Bueno, bien, sumé puntos Matamos a dos, perros, ¿qué onda? Somos chorros o somos giles, compa Bueno, vamos a salir que entra el bueno Entra el que sape ¿Unicornio juega a piola? Yo la otra vez jugué con él, pero nunca lo expecté Y Unicornio en su momento era muy bueno Tipo, ¿viste eso? Cuando empezó Fortnite que había un par que jugaban muy bien ¿Corte seco eso? Sí ¿Unicornio era uno de ellos? ¿Juega mejor que vos? Mucho mejor que yo, creo Porque vos sos ratón, nena, ¿no? No, yo juego re mal, amigo Yo no juego hace como un año el Fortnite ¿Juego cuando me decís? Yo este de skin es muy feo, pero me lo compraría solo porque es caos ¿Cuál? Compratelo, amigo Compratelo Acabás de sacar tu último álbum No vas a poder comprarte una skin Pero es muy feo, o sea, solo me lo compraría de colección Está bueno, boludo No, se fue muy malo Está raro ¿Se conectó uno y ya? ¿O mandó otra? No, no se conectó, manda otra Pero vos tenés que mandar igual La puta que te parió, Carlitos Lo acabo de decir Las inundaciones Montona la putona Che, gato ¿Qué hacemos? ¿Nos... ¿Tapamos la pantalla cuando nos tiramos en un lado? ¿Vos decís? ¿Tantraijar? No, no Y yo diría que nos van a despegar igual Pero si querés tapamos Yo tengo que tocar un botón nomás Ah, boludo, ¿sabés que yo tengo un stream deck de eso, boludo? Tipo todo personalizado Con mi logo y todo Y nunca lo enchufé, boludo Siempre se me cuesta un huevo, boludo Pero tenés que tocar un botón y se cambia la escena A ver Es como tan simple como cambiar la escena, bro Vas a revolucionar el hip hop a nivel nacional Sí, pero lo tengo que... Que prender, gato Y eso es re difícil Mirá Yo puse sonidos de gas y todo Yo samplí un pedo de tu vieja No sé si da a ponerle igual Capaz que te incomoda ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo no lo conseguí, amigo? Lo tienen todos los pibes en tu barrio Hugo, me dicen que ya está un y querés salir Dale Pero que se meta y va ¿Pero quiteamos o no? Igual en el chat no le de bola, gato No sé, a mí no me contestó, uni Ah, pero a mí me sale que ya está en el juego también Ahí lo invité, bol Bueno, lo vamos a tener en un lugar bien trajado A ver si al menos matamos a uno Dale, vamos a hacer pija a la gente Vamos a hacer las mierdas La cipa ya esto Ya, amigos, si este año vas a ser jurado en Red Bull Te puedo tirar mucha guita para ganar Y, amigo, el año que yo fui jurado Me tiraste una bandeguita Y ni así puede ser que gane de lo malo que sos, boludo Me hiciste perder en primer Me tiré mucha guita Che, gato, estás rapiando una banda vos, gato Cada vez estás rapiando más piola, va Gracias, amigo Estás pro, eh Va, va Está encaminado, está encaminado Vale, que una Red Bull tenés que ganar Antes de dedicarte a ser streamer Y, está encaminado, está encaminado Vamos acá, tryhard Vamos a la guarida del pelado durmiente Sí A la cama de los parcimonios Parcimonios, los dedujos Vamos a la casa del gordo patrimonio espiritual Del gordo ocioso Bueno, tengo una magnum Yo agarré un arma muy mala Mata uno Que era un anónimo Este era un sniper De aquellos Por el matate Sí Era un sniper de aquellos Concha de la gorra, boludo No puede ser que no hay una puta pistola Ah, me asusté ¿Cómo le vas a tener miedo al hombre araña? Amigo, me falta una escopeta La concha de tu madre Las inundaciones Ah, pero miren quién llegó Soy yo, el dueño del party Apareció un unicornio Miren quién llegó ¡Ay! Gente Uh, gato, no tengo Vamos a pelear, vamos a pelear Fue, vamos a pelear No importa nada A esta altura de la vida Se fueron igual Están agachados, gato, para mí Están abajo A uno le peé 70 Vamos a buscarlo, gato Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Así salimos Lo rompí todo esto ¡Hola! ¿Qué dices? ¡Oh, shit! ¿Qué dices? ¡Qué divinas! Se asustaron Los quería asustar No, porque me salió que habías entrado ya Maté a uno Soy buenísimo Ah, es verdad Yo no me asusté porque estoy con Saina, amigo Corte Saina te cuida Asustarse con Saina es como... No tiene mucho sentido Saina, ¿vos me cuidarías? Si algún día necesito que alguien me cuide Yo cuido a todo aquel que se lo merezca Soy de nombre araña Pero A mí me cobra una cuota No te voy a andar mintiendo La cuota en el contrato dice específicamente ¿Cuántos minutos Tengo que complacer a su madre vieja y fea? O sea, y bueno Yo le mando mecha porque me conviene El cuidado del chabón Yo tengo muchos problemas en el barrio Pero yo eso nunca lo puse en el contrato Sí, 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 amigo Callate Sí, sí, sí No lo leíste Callate y respetá, amigo Le doy mejor Le doy mejor, flaco Pero ya no... La próxima le doy, flaco ¿Cómo le gusta el contrato a tu vieja, amigo? Otra vez nos le doy las letras pequeñas Che, amigo, dale Vamos a tener una con el perro Así morimos Dale, vamos con gente Vamos con gente Ya está Bueno, ahí vengo cuando termine ¿Están en Discord o no? ¿O están acá? Estamos acá, amigo Eh... Ok ¿Qué te hace más cómodo Discord? No sé, como ustedes quieran Yo creo que acá no escuchamos piel igual, ¿no? Yo acá me escucho flama Estamos, estamos Ahí vengo Bueno, dale, mi rey Bueno, ¿vamos a arrullar? Sí Uy, se me apagó el monitor Voy a tener que jugar con el monitor apagado Mirá vos, che No se lo deseo a nadie Qué gracia Bueno, listo gato, vamos a arrullar Vamos a arrullar Arrullar, mi amor Vamos a arrullar, mi amor Yo necesito un Spider-Verse Había allá abajo, compa Creo Ah, vos tenés, gato Sos un gato ¿Cómo arrullamos sin eso? Uy, compa No voy a tener ¿Estás loco? Decís que no tenés eso Y yo eso lo tengo Pero también tengo bronca Ahí, yo Ahora vamos a buscar Para el par de giles Uy, sumé 10 puntos Oh, por Dios Vamos a jugar a lo tryhard A lo tryhard, perro Uy, sí ¿No querés arrullar a todo el mundo? Por eso A lo tryhard Me refiero a eso A arrullar a todo el mundo Yo soy el maldito Spider-Man Pero igual vamos juntos Heal, la onda de ganar Vamos, vamos, compa Oh, acá hay un heal Acá hay un heal Gato, ayúdame Bate a uno 73 Blanco Ay, qué buenos que son Papá Lo que haya tiro igual, eh Te lo dejé preparadito En bolsa Me lo dejaste listo Me lo dejaste listo Te lo dejé servido Como quien dice, ¿no? Ja, 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 ja Dale, perro Dale, perro Que es una presa más Para el Dr. Billinkies Bien, bien, bien Está volviendo la bestia Al forna, eh Andale, cumbia Gordo Billink, güey Gordo Billink ¿Por qué era un insulto? Uh, bien ahí, gato Que tengo la de Spider-Verse Me recargo eso con eso Upa, revivieron a uno ¿Dónde está el Gordo Mortal Kombat? No lo revivieron Pero como que se reinicio La revivida O sea que tienen que estar Por aquí cerca Vamos a mandarle cumbia Vamos a mandarle cumbia, gato Vamos a mandarle el escalo Me dispara de atrás, gato ¿De dónde, gato? ¿De dónde? No sé, gato Están acá, gato Están acá ¿Los viste, gato? Sí, están en el arbusto 36 Uh, casi mato a uno, gato Lo rompí Ay, ya, gato Tengo uno atrás, gato Y uno adelante Me están sangucheando todo ¿Está hecho pija este? Maté a uno Mío, lo estoy haciendo pollo a este yo ¿Todo el compañero acá? ¿Me va a hacer mierda? No, lo maté Nada, es que nací para jugar al Forniste Al compañero lo había acabado para Lo era uno con skin de minas, ¿no? Sí, 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 sí Ah, listo Nacimos para esto, papá Nací para jugar al Forn Ahí, bro ¿Naciste al pedo? Me puso uno Y tu papá que te decía Que no se vi para nada Que naciste al pedo Mirame donde estoy ahora, decíle Anda al Forn, ahí, pa Sí, no tengo bala de escopeta ¿Tendrás bala de escopeta por casualidad? Yo tengo 72, amigo Muy poquita, disculpa Hay una más ¿Qué tirás? Yo no sé cómo dividir, amigo Si querés te tiro y vos dividís Ok Ok, ok, ok Acá tenés un 50, perriqui Bien Me lo llevo Dale, ¿cómo era? Por ahí partí Bueno, toma Ahí solté todo Dame la mitad porque te rompo la nutria Asentadas Con la Z dividís Tipo, pones el click y apretás la Z Para que lo sepas Bueno, gato, vamos a buscar otro heal, eh Vamos, compa Están todos regalados con moño Vamos a la Spider Bear Kicks ¿El verga? Dale, dale A los Spider Bear Gazos, perrito Uy, allá, allá se están enredando Mirá Velo, velo, eh Estoy yendo ¿Qué? ¿De qué? ¿Llamó? Está yendo a Spider-Man Está yendo a Spider-Man Están acá adentro No, estás en... Yo me fui a otro lado No, sos un pelotudo, gato ¿En serio? Pero no me marcaste, boludo Que eran ahí Yo vi gente en otro lado Estoy yendo igual Ya está, arranca Yo estoy escondido Como una maldita rata de alcantarilla Ya estoy cerca Me piden Uber ya Llegan 10 Llegate, gato Que estoy agachadita, agachadita Y lo gozo, agachadita Avísame cuando estés, eh Estoy Ah, estoy colgado Uh, lo rompió el horto a uno, gato No Ah, la puta que me parió, gato Pensé que la quedabas Ahí no hay nada allí La quedo, gato Me está persiguiendo Como si no hubiese una mañana Uy, me hicieron pica Me hicieron bochinche ¿Está arriba tuyo o abajo tuyo, gato? Y me cogió No, gato ¿Qué onda? Mirá cuando hacen la predicción, boludo Ya están por morir ¿Qué hacen? Mío, soy muy malo La puta que me parió Ay, soy muy malo, gato Soy muy malo La puta que me parió Bueno, NT NT, hermanito Vamos a mandarle trío, perro Vamos a decirle al Unicuernix Dale Unicuernix, mándale, mecha Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Estaba viendo a una china hacer café Porque estaban tardando ¿A la china Suárez? A la china Suárez haciendo diferentes tipos de cafés Che, jugamos arena, ¿no? Sí Sí, vamos arena Vamos a jugar arena, perro Que tiene Eh, boludo El 1-1 versus 1 Pará, me hice deshabilitado a mí No puedo jugar Esperen, estoy bugueado, ¿no? Capaz que la tenés que mandar vos ¿Cuánto punto tenés? No, no, no Es que estoy bugueado Porque directamente me hice deshabilitado Y no me deja cambiar a nada A ver, pará Pero a nosotros no sale que podés jugar Te echo y entras y te invito Ok, sí, dale Dale, dale aquí No le invites más Ya está, amigo Ya fue, ya fue Vamos a jugar entrenado Ya fue Le recaudió Le recaudió El gil, perro Unigirco No, me salió re mal el chip Ahora podés Pará, pará Sí, es que me hice Seleccionar modo de juego Trios Yo ¿Vos seleccionaste trios? Yo estoy en arena Trios Puse yo Pero me hice deshabilitado Esta mierda Boludo No apto para el evento No eres líder del grupo Pará, pará Hacelo líder Hacelo líder a este Que le gusta ser líder Me parece Qué juego roto, amigo Acá capaz me puede dejar Jugado hace poco Pero cómo sé cuál es arena Igual no ¿Qué tengo que adivinar? No, tenés que poner Ahí te dice arena Pero te dice dos Abajo hay una personita Y te dice tres Dos, uno Y te dice tres Porque era tres Ah, listo, listo A ver este Ah, cuál es arena Competitivo de Fornite dice Competitivo de Fornite Arena Y tres personitas Pará, pará Pero la puta madre Este juego, amigo Tiene tantas boludas Ese zombies Combate Prueba algo nuevo Nuevas actualizaciones Igual cambió una banda Juego 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 Te damos la bienvenida Al capítulo tres Competitivo de Fornite De Epic De Aterran Mejora tus habilidades populares Y dale para jugar con amigos Por las risas Batallas míticas Te damos la bienvenida Tríos Hay una banda de modos Pero qué onda Hay un montón de modos, boludo No, es mucho Es más arriba de jugar con amigos, gato En el tercero Primero de todo Arriba de todo Dice juego recientemente Abajo dice Te damos la bienvenida Y al tercero Dice competitivo de Fornite Es ese Pará, que estive Hiperventilando Tranquil, amigo Creo que murió, amigo Amigo, parece que estás convulsionando Amigo, no me aparece Posta Mi chat dice que no me aparece Estás boom Haceme líder a mí si querés A ver Gestionar Hacer líder del grupo Dice líder A ver A ver, capaz ahora me deja tocar listo igual Porque este juego está roto Ahí está Ahí te sale de tamo en arena Deshabilitado Y vas a tener que reiniciar Juego de mierda Juego de mierda, boludo Y unicornio La puta que lo parió Uno se fue todavía Unicapo Qué onda, amigo Todo bien Chúpame las bolas Gracias por entrar, amigo Se dio un gusto, hermano Sí, un honor Estaba esperando que me lo digas Qué hijo de puta Ahí se fue Qué chabón Hijo de puta, boludo Amigo, lo escucho hablar Y se me caen siete pelos Amigo Yo lo escucho hablar Y se me caen las lágrimas, boludo La paso re mal Dios mío Dios mío Dios le da pan Al que no tiene quijada Dios le da diente Al que no tiene pan, eh Eh, que me estoy buscando Una de él Unicornio abandonó el grupo Qué triste Bueno, Zayna Contate un chiste Sí Ok, ok Te va a contar uno Sobre la industria De petróleo En Argentina Ok, ok ¿En qué se parece La industria de petróleo En Argentina Alintira? ¿En qué? Que en los dos Son feos y negros Eh, muy bueno Ahora decime una temática Y yo te cuento un chiste, bro Eh, de que Unicornio No puede jugar al Fortnite ¿Cuál es la diferencia Entre Unicornio No pudiendo jugar al Fortnite Y tu vieja? ¿Cuál? Ni idea Pero tu vieja Que los dos No, pará, pará, pará Te voy a poner uno ¿Cuál es la diferencia Entre Unicornio Y tu vieja? ¿Cuál? Que tu vieja Es cornuda Y usa anteojos Y me chupa la pija Nada que ver, ¿no? No, dame una temática Era en qué se parece, boludo La dije mal A ver La temática es Hacete un chiste sobre Sobre Spiderman ¿En qué se parece Spiderman Y tu vieja? Que Spiderman Tirate la daña Por la muñeca Y tu vieja Por la concha Ahora es un gato Ahora puedo Preguntame uno a mí ¿Puedes? Pude, pude, pude Pea, pea Che, amigo Saina está contando Chistes con temática freestyle ¿Querés contarte uno? A ver, a ver Vamos a hacer una prueba Pará, Saina A ver, te pago Te pago Hablame sobre Una cosecha de trigo ¿Cuál es la diferencia Entre Una cosecha de trigo Y tu vieja? ¿Cuál? Que a los dos Se la cogen los granjeros No Pero es así No tenía sentido No tenía nada que ver freestyle, ¿no? No, no, es que no tiene sentido Si tiene sentido Es porque sos capo Y los capos acá no entran Somos giles acá Acá somos todos giles Exacto Pero yo no soy tan gil igual Ah, no, mal ahí Bueno Nos vemos, amigos Vámonos, Saina Sabemos donde nos quiere Nos vemos, amigo Che, pará Es que, boludo ¿Saben qué pasa? Que yo hablo con la gente Y no quiero volar en la cabeza, boludo ¿Qué hago? ¿Muteo? ¿O vamos Discord y muteo ahí? ¿O qué hacemos? Hablá, boludo No nos jode Pero si no Si querés ir a Discord Si vos te sentís incómodo Vamos a Discord Total, es lo menos Estoy re incómodo, amigo Nunca estoy tan incómodo La base es que esté tan incómodo Hace un chiste Sobre la situación de incómodo de Unicornio ¿Qué se parece La incomodidad de Unicornio Y la incomodidad de tu vieja Cuando está en mi casa? ¿Cuál? Ni idea Pero tu vieja la chupa Repiola, boludo Unas ganas de que venga Que tiene un texto Unas ganas de que venga Eso fue el chiste Che, bueno Vamos a Igual tenemos un server El otro día no hablamos por de ese ¿En qué Discord era? Si querés Ah, pasa que la página Que me tenés que agregar Va, vos lo tenés Vos lo tenés Creo que no No sé No, sí, sí Boludo Estábamos con Para que estábamos en Discord La estoy viajando No, amigo Estábamos en Fortnite Es un viaje ahí Vida, cumpa Tengo, te tengo, Uni Chau, llamada Ey, acá hay un grupo Que tenemos con Robles Si quieren llamamos ahí A ver si atiende Robles Y se copa En Discord Ya estamos los tres ¿Llamo ahí? Mal, Unicornio, Robles Mal, ya llamé Ok, voy Bueno, pero qué onda A mí no me llaman Entonces yo me quedé hablando solo Ok, listo Entendido Ya está, ya está No, no, listo Yo ya me fui No, vamos Se enojaba Re fácil ¿Estás dentro? Lit Ah, pará que no No me sonaba Ahí está Ahí está Ahí está Flaco Bueno, parancame Que los muteo del juego Creo que le cuesta Abocar al forno Y partida en arena Igual hay retraso Del emparejamiento oculto Emparejamiento habilitado Oculto Y es mucho igual No sé quién tiene tanto Pero está bien Para mí no desnipeen ¿Cuánto tenés? Fíjate Poné menos De última O sea, no digas cuánto Porque capaz te snipean más Ok, no lo muestro Eh, ¿dónde se ve eso? Ah, en la personita No, no tengo yo Yo tengo No voy a decir cuánto Pero no tengo mucho Tengo muy poco Yo tengo cero segundos Bastante poco ¿Y de dónde me fijo eso yo? Eh, en opciones Y en el último En la pestañita de la personita A ver Y ahí abajo de todo te dice Cero Yo tengo cero Entonces no sé quién es O no sé por qué tanto Yo creo que Que Saina no está Mufando, perrito No te quiero decir nada No quiero ser El que organice El complot interno Hermanito Pero Una mala espina Me da al pendejo ¿Viste? Me da una mala espina El problema es Saina Siempre fui yo el problema Pero no solo en el forno En la vida en general El enema Acá Es Saina Primera donación Pero más de tres años Siguiendo Te reí Un saludo PLS Bueno, buscá cuando quieras Juego de mierda Juego a puto Eh, amigo No guardies a juego Perdón, fumoste eso No se asusten Ahí está Ahora sí Me etiqueta a su burra Tambochelo Tambochelo ¿Para cuándo el remix? Vos cerré el orto, amigo Estamos hablando los grandes acá Estamos hablando los pibes Boludos, boludo, eh De 25 para arriba Estamos hablando acá No se meten Guachines de 15 Como vos Guachín Perdón, amigo Perdón, tenés razón ¿Cuándo tenés vos, unic? Yo tengo 22 years old ¿En serio? Yes Amigo, pensé que tenías como 33, boludo No, no Parezco Parezco de 42 Pero tengo 20 Bien ahí, boludo ¿Cuándo cumplís los 14? Yo Dentro de 3 años Noviembre Noviembre dentro de 3 años Eh, gracias, Tade Che, boludo, no Lo de Robles era joda, amigo Le fueron a decir a Robles para jugar Pero era porque estaba el grupo armado Nomás Eso, gente No le digan Ah, ahí te queda Arran Le digan No quiero jugar con él No le digan, amigo Porfa No le digan Por favor No le digan a Robles Por favor Uy, amigo Pará No tuvimos Pará No tuvimos ¿Previa del colectivo O estoy flayándola? Eh, sí, tuvimos Una red previa A mí se me agudió Sí, a mí se me agudió Sí, a mí se me agudió Quedó un party Vamos, ahí Vamos, ahí Vamos, ahí Vamos, ahí Vamos, ahí Vamos, vamos Ok Yo estoy mostrando en dónde estamos ¿Está mal o está bien? No, ya fue Ya fue Tranca, tranca Vamos para los hermanos En total somos todos pros o no Sí, sí, sí Somos todos buenos Somos todos buenos Tranca, tranca Yo llegué con honores Cambia la escena No cambio para que no snipeen justamente, boludo No arranquemos con lo mismo Porque me da la mierda Eso, eso, guacho Eso Díselo, unicornio Díselo Díselo Che, estamos arena Traijardimosla y la ganamos Vamos a ganarla Mirá que venimos ganando las paredes Saina nos calea todo Saina nos calea Saina nos calea Estoy cayendo 90 metros Uy, amigos Yo bien, hijo de puta ¿Nos tiramos en el mismo edificio? Estamos Ahí tenés uno con arma Yo tengo un arma acá a la izquierda Me tiré Como Saina Estamos los tres juntos Estamos los tres juntos Chill Tengo una escopeta Damos, chelo Me etiqueto a su burra Bico, chelo Guay, minis Armis Agarra un arma para alguien Yo, yo ¿Me ponen sin armado o todo? Yo, yo, yo no tengo Acá arriba, acá arriba Y tiene un mini Tiene una pistola ¿Dónde se están andando, amigo? ¿Acá al lado? No sé, pero nos están recibiendo los gatos Acá, acá creo Están flasheando cualquiera Acá hay un kill Toma, lo hice el coche Amigo, está acá, boludo Me agarré el chico porque no tengo vida Soni Ahí tengo uno Tengo uno Toma, toma, toma Che, está la cuestión Bien, ¿cambiaste la escena? O sea, no cambiaste Sí, o sea, estás en la escena Sí, sí O sea, estoy jugando La gente me está viendo Gracias, gracias, hermano ¿Qué harías sin ti? No, por las dudas, boludo Están ririendo a alguien, eh Acá Es verdad, ¿no? Estábamos todos escuchando ahí Y nadie hizo nada, loco Eh, será al respecto A este mundo de mierda Bueno, chill, chill, chill Uh, está volando, gato Lo puse No, no lo puse Fue todo un mil plan Sí, estoy farmeando No tengo mats Yo no tengo armas, boludo Acá hay un heal, eh ¿Por qué no le doy, gato? Si alguien quiere Uh, gato Me vienen a... Acá hay uno adelante No, se están cogiendo unicornios No, mate, no mate Ojo, ojo Te curo ese Te curo ese Pégale, Saina Pégale Ahí Bien Vamos Bien, Saina Bien, te aprecio Amigo, le mandé cumbia a la bailanta No, me disparan Ey, tengo materiales para si alguno necesita Tranquilo, bro Yo necesito una escopeta, boludo La concha de la boluda Hay una arriba del edificio que me quieren crepar Uh, gato No sé de dónde me están disparando Pero me están disparando Ahí, está arriba, está arriba Sí, sí, está arriba del edificio Y crepando Arriba del edificio Lo dice pollo, oh No, atrás Atrás, atrás, atrás Eso es la hambre de la araña Ey, lo dice pollo Está retoca el disco Está retoca el disco, bro Está, está, no tira Ey, tengo uno acá Tengo uno acá, estoy solo Tengo un poco de HP Maté, la maté Maté a Spiderman Sí Necesito de HP ¿Alguno tiene? Tengo otra, tengo otra acá Mate, mate, mate Chill, chill Acá hay uno Mío, yo no tengo nada Tiene escopeta este malo Acá tenés HP, amigo Acá tenés HP ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Yo necesito una escopeta, boludo Yo necesito bala de escopeta Yo también, recién agarré justo una, eh Estoy hablando por el juego Pero yo Igual no importa Si, está, me tiene muteado Sí, sí, está muteado No pasa nada Che, ¿dónde mierda hay un escotepic? Creo que no había Boludo, a mí me tiltea mucho Arrancar sin escopeta esta mierda Mal, boludo Es lo peor, boludo No se lo deseo a nadie ¡Loco! Me cago una tira de arriba Sí, sí, sí Está arriba, está arriba Está arriba Me hizo pelota No tengo balas, nada, guacho ¿Quién necesitas balas? Uy, yo tampoco No, es que estamos una mierda, amigo Tengo dos balas de escopeta yo Hay que correrlo y ganarle Ganarle los ítems, boludo No tengo bala de ningún arma, boludo Oh, está un tiro Está un tiro, está un tiro Lo maté Bien Bien ahí, a ver si lo podemos Bien, papá, bien ¿Tienen mini escudo? No, ni de onda, no Ni de onda No, hay bote ahí, eh Por si alguno se quiere curar Bien, eh Buen arranque, eh Están reviviendo a alguien Qué paja no tener nada Igual le estamos repartiendo Chumbimba los muchachos Esto Ey, sí, estamos repartiendo Estamos repartiendo a él Eh ¿Qué agarro de acá? ¿Esto me sirve? Uh, no entiendo nada Las armas Lo mejor de ahora Es el arma que tiene Mira, pega como Uy, la tengo La tengo, justo la agarré Bien ahí Gracias, Aina Te quiero Casi la dejo Nada, amigo Ya sabes Ey, acá ¿Qué es esto? ¿Para qué son las magras? Decime que acá hay una escopeta Ay, la concha de tu madre Estamos chelo, papá Bueno, compré balas Muchas Ey, tengo una de la mira Ah, de verdad Había un bot ahí Que los bot ahora te venden merca, boludo ¿Eh? ¿Te venden falopa? Te venden falopa, boludo ¿Dónde estaba el bot? Si lo ven, márquemelo Tengo una astinencia Mentir, que esto es su burra Biscochuelo Biscochuelo Uy, qué rico un bizcochuelo ¿Bizcochuelo de limón o de vainilla? Te elijan De vainilla, siempre Eh, de vainilla o limón ¿Qué pensás que sos? No, la posta no como bizcochuelo A su montado perro Una gana como bizcochuelo ¿Crees que nos juntemos con bizcochuelo? Nada gay, solamente bizcochuelo Si no es nada gay, no Pero si es algo gay Puede ser que haga un espacio y vaya Como quieras Eso queda a tu parecer, a tu gusto Ok, ok, ok Déjame que lo pongo en la agenda de cosas que voy a hacer esta noche Uy, de coco Es buena también de coco Che, no tengo nada, boludo Necesito una escopeta Mirá, tengo esta Tengo esta Y acá hay un dispenser No sé qué sirve, pero bueno ¿Para qué es esta mierda? Agarré Le he hecho un arma mejorable ¿Cómo hago? Acá hay una escopeta gris, eh No sé si alguno le... Ah, no tengo oro, boludo ¿Alguno tiene oro para arme? Yo tenía, pero ya no tengo Tengo un launchpad Ah, tengo 69 Acá hay una escopeta azul, eh Ah, bueno, la agarro yo Qué pelotudo Soy tan bueno que a veces soy tan idiota Ahí va Yo dije que no tenías que ser tan bueno Alguien 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 ¿Vos querés el oro, uni? Eh, 80 y puedo mejorar el arma Capaz me sirve Tengo 70 Toma, tiro esto si te sirve No, me falta 9P Bueno, no importa, no importa Igual te doy, te doy, te doy Toma ¿No se puede tirar oro? ¿Qué onda? Me salió un candado Ah, no se puede tirar oro Ah, troleé, troleé yo Sí, troleé yo Acá hay una escopeta Azul La quiero, la necesito Uh, uh ¿Quién llega primero? Vos, vos Pero agarrá y yo me quedo con la tuya Eh, ah ¿Para no tenés? Che, lo que yo no tengo es escudito, boludo Si a alguien le sobra Uh, acá hay un contra No, no, no tenemos No dije nada No dije nada Igual no hay un tanque cerca de esos Que te dan gel acá Uh, acá viene un auto, viene un auto ¿Dónde, dónde, dónde? Acá, acá, adelante Lo increpo Uy, me hizo No Atrás, atrás, atrás Acá, acá, acá Uh, me revienen, gato Me revinieron No, no, pero Uh, gato Me hacen pollo Me hacen pollo Me hacen pollo Ah, igual vienen dos autos justo acá, amigo Chulo de la bola ¿Qué viendo? ¿Le daño? Qué pa Aquí vienen dos autos acá Tirar, amigo Dale, gato ¿Qué onda estos ninjas, boludo? Están revivuti Paren, te pega la escopeta De mierda Metiquete en su burra Anda cagada, puto Ah, amigo Vienen en dos autos A matarnos ¿Cómo así se dice? Sí, sí, mirá Se quedan duros Se quedan duros Se quedan duros Sí, sí Chupame las dos pelotas, boludo Clip, clip, clip Hagan clip, haga clip Muchachos Que matamos a Unicard Hijo de puta Hijo de puta No, no vi Juani, gracias Estaban moluteando re tranca Pasando la piola, boludo Y en estos pendejos Que pegaron todo Todo, amigo, boludo Todas las pelas Pendejo de mierda, boludo Quizás que no tiene más de un año Ah, estaban re superdotados Un año Igual sí Ahora con 12 Ya juegan muy bien los juegos Sí, mal, boludo No, menos, boludo Hay guachines que no saben ni hablar, boludo Y saben jugar, boludo Igual sí Me etiqueta su burra ¿Te tardará mucho en buscar como hoy? No creo, ¿no? Es que es raro igual que tarde tanto Hoy tardó como un minuto Espero que no nos haya ni peado igual Porque me tilteo, boludo Hijos de puta, amigo No, no creo que es ni peen Yo confío, yo confío Amigo, vamos a repartir un par de cachetazos Reparta cachetazo A los niños locos Tranqui, caíse, tranqui, tranqui Dejalo, dejalo lo normal Si no es bueno, colgamos y queda ¿Qué otro juego juega vos, Unicorno? Ahora estoy jugando al Valorant Bastante Está pielón, está bueno La verdad está piela Para Tres Jardines está pielón Boludo, yo sabés con qué me visé hace un par de días Pero me visé full Con un juego de ese Con el TFT de LOL, boludo Sí, el TFT también juego También juego TFT Pasa que porque lo juego del CELU, boludo Pero entonces me visé y dije La concha de LOL Yo ya lo jugaba de arte igual Mucho más cómodo Pero está viola Sí, sí Yo jugué hiperrol Se me hace muy, muy ¿Qué hiperrol? Muy, muy rápido El hiperrol es el TFT Pero más, más Tipo, te haces mierda al toque Tenés como Diez 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 de HP Y vas perdiendo a poquito Ah, mirá Ah, es verdad Porque yo ahora entré Y había un par de modos Que estaban ahí Sí, sí, sí Tal El hiperrol tal duro El hiperrol es al toque Tipo, te armás la comp En diez minutos Termina la partida Está bueno, está viola Ah, pero está cheto Para probar comp Compos Sí Y el otro duro ese ¿Qué onda? ¿En equipo? Y el de duro está bueno Porque el de duro Tipo, si te están matando Como que si tu duro ganó Contra el otro Entra y te ayuda A matar al otro Está violón Como que se te pega A tu tablero Y ayuda Sí, está bueno Repica Está viola, está viola El TFT es un juegazo Pero vos la trajardía Tipo rankear No, no, yo juego tranca Sí, a veces rankeo Pero no, no, no Juego hiperrol Y el hiperrol es lo más Tranca Porque Tipo, si perdés Te chupa un huevo Te mandás otra en diez minutos Es como más Más tranquilo Claro Igual está como re fácil Ahora el TFT, boludo Es como que El TFT está muy divertido, amigo Es mucho Es mucho más simple Que el anterior, creo yo Sí, sí Tiene eso de las cartas Que está ido Es lo de las cartas La carré una banda Aparte con eso Podés armarla con tipo Como que te vas Dependiendo de eso Yo armar Eso El otro era como muy rápido ¿Al LOL normal jugás o no? Al LOL normal Sí, a LOL Depende Ayer jugué No, es que el LOL normal Me tiltea mucho Mira, el LOL Me tiltea El LOL ese juego más tilteante Que existe, guacho Porque es un juego Que tipo Tenés que estar pegado A la compu Si o si Sin perder La tensión Durante Cuarenta minutos de partida Y que Si perdés Te querés cortar la pija Porque ya perdiste Cuarenta minutos De tu vida Haciendo esa partida De mierda Boludo Sí, eso es una paja Eso es una mierda Es lo más tilteante Pero está ahí Che, pará Hay mucho retraso Amigo Es mucho O sea, llevamos Como dos minutos ¿Qué mierda? ¿Qué pasa que está Saina Boludo? ¿Cómo se soluciona eso Saina? Che, pero vos no tenés No dijiste que vos tenías El parejamiento ese No, no Tenía Ahora tengo cero Boludo Qué paja Boludo La concha Sí, está tardando Un rato largo En buscar Saina, dan una explicación Al respecto Guachín ¿Qué te pensás Boludo? No nos va a explicar Uh, gato Soy nivel 43 Boludo Nada que ve Ahora popea el toque Me tiran En el chat O sea que estamos Trolleando A ver Boludo ¿Pueden creer Que me fui al baño Cerré la puerta Y se rompió la puerta Del otro lado Y no podía entrar Mi pieza Tuve que desarmarlo ¿Qué hiciste amigo? Para entrar Contale al tío Lito Un destornillador Una perca Ahí No sé Lo hizo mi vida Eh Saina Saina Fijatelo el retraso amigo Porque estoy re caliente Posta No puede ser que hace 5 minutos Estaba buscando amigo Amigo ¿Qué me estás diciendo retrasado? Obvio Pero fijatelo Del Fortnite también No lo puedo arreglar eso Tengo 15 segundos No tengo nada Cero Pero amigo ¿Tenías 15 segundos hijo De la gran puta? Más nada 15 segundos Es una banda Capaz tenías 15 minutos amigo Porque mandamos las 9 Zona y 43 Amigo Desde las 7 de la tarde Que estamos esperando la partida No podés estar hijo de puta Saina ¿Cómo voy a tener 15 minutos? Bueno Bueno Contate una historia Innecesaria Saina A lo Damián Cusco No No ¿Qué te pensás? Que yo laburo para vos Pibe ¿Qué te pensás? Contate la de Cromañón Dale Haceme la gauchada Lautaro Haceme la gauchada Todo pasó hace 10 años Nació un chico Que se llamaba Lidkila La mamá era una gorda puta Eh 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 Damián Cusco nunca diría eso de mi mamá Hijo de puta No Jamás lo diría Hijo de puta La respeta La respeta como mujer A diferencia tuya Eh Che No te enoje No te enoje La concha de tu madre Boludo No te enoje Ahí está ¿Viste guacho? Insultando se arregla todo Gente Corta la bocha Insultando se arregla absolutamente todo en esta vida Y si no preguntar a Lidkila Exacto 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 La regla de tres simple Insultar Robar ¿Cómo es la regla de tres simple? Posta No me acuerdo Era ¿Cómo era? Y dos para dos más dos cuatro Me llevo una Me llevo una Lo digo por dos Me llevo una Le dejo otra Le devuelvo una Le llevo otra Se la devuelvo Le llevo una Pido prestado otra Le saco la del medio Le pido perdón a la de la izquierda Y la de la izquierda Al estar todo mal Llámala a otra Para que hagan una más grande Y le restas A todo eso le restas diez A tres canal maestro Y ahí lo más probable Es que te cae la En las matemáticas La regla de tres Consiste en resolver Un problema de proporcionalidad Entre tres valores conocidos Y un incógnito Perdón Me lo acordé de memoria Si no lo hubieras Tenofo Igual te creo Que se lo hubiera Te dejo de mierda ¿Sabes lo que me cagan A cachetazo A la burra Para que vaya a la escuela? Ojalá Me cagan a cachetazo A la burra Para la escuela Pero no Perdón Pegaso Procede Se suscribió el Reja El Reja El que canta Tiene los labios tan bonitos Los ojos se leen Por el chiquitito Ahora ya lo cago Toma No te la llevas La luna Ella es lo único Que quiere bailar Gracias Reja Gracias Franco Gracias Nico Te quiero Los quiero Estoy con Lidkila Estoy con Lidkila Estoy con Lidkila acá ¿Dónde está Lidkila? ¿Dónde está Lidkila? ¿Dónde está Lidkila? ¿Le puedo aspirar un saludo Para mi hada madrina? ¿Cómo tu hada madrina? Estúpida Mi hada madrina, amigo Toma Te regalo un escudo Muy bien ahí, amigo Me deseo a tomar Terere con tu hermano ¿Qué? Terere, amigo Y con tu hermano más Ey yo, ey yo, ey yo Ey yo, ey yo En esto de la rima Te lastima el desempeño No, compa En esto de la rima La clavo No Hablando de la clavo Quiero una escopeta Uh, acá hay un gordo Tapion ¿Un gordo Tapia? Un gordo Federico Alvear ahí acá Bien Me tocó un cofre épico Y me dio un sniper Como si yo fuera bueno Toma, Lidk Me dio un sniper Alguien le gusta este, eh Igual es una mierda El sniper del niño En mi época Estaba más buena Porque tenía una sola bala Y podía ser Mejor no buscó Ya Lo querés agarrar Si lo querés agarrar Lo quiero, amigo ¿Me lo marcás? Ya lo marqué Estás lotudito Che, ¿y el respeto? Che, ¿el respeto mutuo? Uh, está viniendo Spider-Man Uh, no Está lleno de Heal El gato Soy pollo ¿Y si enviamos menos? Está lleno de Heal atrás, gato Mirá que vienen tres ¿Dónde, gato? Atrás Ahí, adelante tuyo Tengo un arma De las de mira Por si quieren La dejo acá En esa dirección ¿A dónde? Dámela Ahí, ahí, ahí Gracias, amigo ¿Viste Spider-Man? ¿En serio? No, no Vienen todos con Spider-Man Yo soy Spider-Man Ay ¡Ah! ¡Ah! Amigo, está acá Está acá delante mío Me está boludeando No, está delante mío El otro también, eh Uh, lo rompí todo este, eh Mate uno, mate uno Bien, bien Ahí queda el otro El otro está acá ¡Está bailando con Spider-Man! ¡Me va a Nohco! ¿Qué hace? ¿Te va a Nohco? Vamos a darle a Nohco, entonces Vamos a descansarlo ¿Qué haces, Spider-Man? ¿Qué haces, Spider-Man? ¿Qué haces? ¡Está un Rafito! ¡A dormir, Rafito! Hay otro acá, hay otro acá, eh Le damos a Nohco por aquí ¿Hay otro más? Sí, sí Hay otro más Uh, la concha de tu madre Necesito balas de sniper ¿Alguno tiene? Sí ¿Dónde está? Están adentro, creo Están acá, amigo Están en el techo Uy, casi Le meto Ojo, no abra No abra ¿Le pegué 50? ¡Le entramos, perro! ¡Le entramos! ¡Dale, perro! ¡Dale, que le entramos! ¡Uy, me rompió la cola, compadre! ¿Alta uno más? ¡Viene otro, viene otro! Sí, sí, uno más Pero lo cogen Reviamme, así no le doy la vida Yo te riego, yo te riego Reemplazá las paredes Reemplazá la pared acá a la derecha ¿Cuál? ¿Esta? La de la puerta, esa Sí, sí, sí Mamá, toda tuya Están reviviendo a uno Están reviviendo a uno Chill No lo voy a permitir Las copetas pegan 20 Le lanzo en SMG Viene ahí, Chino Suárez Cuérdate, cuérdate, chill Cuérdate, chill Le mandó Mecha Todavía no tengo copeta, boludo La concha de mi viejo No había ahí tirada Ah, acá hay una, acá hay una Me viene a buscar, eh Viene a por mí No tengo muchos mats Si alguno tiene mats Joya Tengo un sniper violeta acá Que no lo voy a usar Uy, uy, uy Lo maté No, no, no Está ahí Ah, sí, me mata Ah, ¿qué me va a matar, hijo de puta? Si soy yo Si soy yo Ah, papá verde con banana monkey No, regalín Regalo de Dios Uy, acá viene otro spider Mangato, ¿qué onda? No sirve pegar 20 No sirve pegar 20 ¿Qué está grato? Voy a, voy a Uh, no, ¿sabés si le pego un tiro a Spiderman desde acá? Che, me dan mats Que tengo 100 y 100 y 100 Y necesito más Yo también tengo 100 y 100 y 100 Yo no tengo ni mats Ni... Ah, ok, farmemos, farmemos, farmemos Ni coso Ni balas, boludo, la concha Igual estamos en un coso Si, esos son árboles No sé qué onda Pero son raros Tené cuidado Te quiero Gracias, amigo Amigo, está bueno deslizarse Pero a ver si yo quiero hacer así Uh, amigo ¿Podés pegar un escopetazo deslizándote? Si, boludo Te ha ido porque Porque es difícil que te peguen Pero bueno No lo hacemos porque bueno Si, 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 está bueno Está bueno Vos sabés porque Vos sabrás Y yo sé, yo sé, yo sé Pero... Es un secreto O sea, acá hay una escopeta verde Por si a alguien le gusta ese color Voy acá, voy acá Voy ahí, voy ahí Anda, anda, anda Tiene los labios tan boniito Tú eres mi gusto, mi flow Tiene los labios tan boniito Los ojos de la exponencia que dieron A ver, eh... ¿Vamos a la osna? Uy, 690, estamos lejos Ah, pero viene lento Yo, 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 yo Llegué Al noche Eh, hay un espalda Cerca tuyo Ey, está medio lejos Igual ojo Igual tengo la de espalda La espalda ¿Dónde estoy yo? Me dispara, me dispara gente Me acechan Uy, acá hay un heal, eh Uy, voy, estoy yendo, estoy yendo Uy, amigo, estoy mano con un heal ¿Puedes correr o no? Eh... Puedo correr pero no esconderme Cambio Uh, gato, me están haciendo pollo La... Está blanco, está blanco Le pegué esto, le pegué esto Es un escopetazo Le pegué esto Está blanco, blanco Ah, pará ¿A mí me decías? Sí, sí, sí Ah, listo, lo voy a buscar, lo voy a buscar Volvé, volvé, volvé Que está hecho mierda Se está curando Uh, le pegué 30 a blanco, gato Sí, sí, ya se muere Ya se muere, ya se muere Tiene que morir O sea, tiene que morir ahora Voy a romper el orto de un trío ¿Está ahí? No, no Sí, está acá Creo que morí, muchachos Pero para, boludo Lo puse A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No, acá Leval, te fuiste solo Saina Rap ¿Sos idiota Saina o sos estúpido? Elegí ¿Sos idiota Saina Rap? Te lo pregunto bien, eh ¿Cómo no? Me levanté de la silla y me clavé un vidrio Amigo, te juro con una mano la jata Que yo no hice nada No sé, se me había roto un vaso hace tiempo Y se ve que no lo limpié bien Y había un vidrio en el piso ¿Estás poniendo esa excusa? Porque te mataron Saina Me parece una estupidez Yo no te creo Me duele Un vaso sanguíneo se te va a romper Si seguís perdiendo así No haces perder tiempo de nuestra vida Estúpido Eh... No, 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 no Re violento Lo re apuñalaba Porque es que Saina Que no, 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 no Uy, la zona Estoy yendo, prisa Le voy a agarrar la tarjeta a Saina Rap Y... Así que gracias, amigos A recontrarme A mí le agradece Sí, había dos Voy, voy, voy Porque aún no lo maté Pero no lo rematé Ah, me están cagando Me están cagando Ahí, está ahí abajo Tirado al lado de mi tarjeta El loquito ese Está con Spiderman Escuchate que hay un chabón muerto Pero ¿dónde está? Está lleno de heal A mí nos están revolveando La concha Es bien la zona, viene la zona Tenemos que agarrar la panamiga Agarramos este y nos vamos Acá hay un heal Alón No, vamos a tomar un palo Tienes el coso de Spiderman Ahí encima Sí, sí, me puedo retar con esto Mira la mierda Vete Lele pancha Chau, chau, chau Me mete la osna Me mete la osna Hay gente atrás, ¿eh? Ey, tenemos los de Spiderman, ¿no? Sí ¿Dónde anda unicuerno? ¿Repartimos los Spiderman que están volando? ¿Imaginás si pegaba eso? Es muy gracioso Es excelente si pegaba eso ¡Uh, gato! No, me hicieron pifa Te curo, curate ¿Tenés shield? Sí, sí No, shield no Pero tengo el bote ¿Tenés uno para prestarme? Eh, tengo sí, sí, sí Uh, vienen, vienen, gato Estamos re Encelente Yo les peleo Cúrate, cúrate, chill Ok No paren de spamear con la SMG los dos, amigo ¡Nah! ¡Cómo los odio! Son re puto, boludo La concha de la lora Pero suelten la SMG, pendejo Juegan al Forna Bueno, sí, están jugando al Forna, de verdad No, a mí no se puede Amigo, empiezan a spamear los dos con SMG Tarda siete años en entrar Che, prueben de ¿Qué onda lo del emperajamiento? Porque no pienso que ahora hay diez minutos más buscando Posta, estoy re caliente Y lo digo en serio Sí, boludo Si le damos menos Joda, joda Hay que hacer las mismas Hay que agarrar una SMG Y le caemos los tres juntos a Grupido Pumba, pumba A ver si tengo Pumba, pumba, pumba Retraso de empanecamiento Cero segundos Yo también tengo cero ahora A ver, probemos Bueno, ahí vengo Tardo un minuto y volveré Espérenme Ahí está, ahí está buscando ¿Qué? Ella es lo único que quiere bailar Bailar Amigo, cantás muy bien Te lo dijeron ya hace mucho tiempo Cerra el orto porque te ven un bife que te olvidaré de tu nombre, pendejo A ver A ver Impedible Nooo Entró re rápido Entró re rápido Como a tu vieja Amigo, entró como tu viejo a la cárcel Después de haber salido de 5 años Y parece que no entendió nada ahí adentro Y no le enseñaron nada Y salió peor de lo que entró Entonces volvió a entrar rápido, boludo Es que no conté eso Volvi, volvi, volvi Volvi Viste, volvi Viste que era el pelotudo de Zaina Que tenía 15 minutos de retraso Y en el Fortnite también No, en la vida real tengo 3 años de retraso Voy a segundo y debería ir a quinto Amigo, vos sabés que en la escuela Cuando yo empecé a la escuela A mí me adelantaban Porque era súper adoptado El primero Escuchá El primero que muere Regala mil subs en mi canal Dale Dale Gano tu abuela Zaina Mil subs En el IP, por favor, boludo Háganos felices Y si van a limpiar Déjense matar, gatos Si en el IP, maten unicornios Así me dan a mil subs Amigo, ¿qué ejemplo de mierda Te crees que está dando a los niños Diciéndole que maten a un unicornio Siendo el animal de fantasía Más querido por ellos mismos Hijo de puta Decirle tira es verdad Básicamente está diciendo Maten sus sueños Dale, droguense ¿No? Droguense Sí, sí Péganle a sus padres Y no está bueno eso que decís, claco Relevense Digo, revelense Me tocó no es nada Y para la concha de mi vieja Che, Zaina ¿Qué? Ay, soy un idiotic Gracias, amigo Che, amigo Recátense Que acabo de matar Un pajarraco Y me dio alta ¡Ah! Lo maté, no sé cómo Pero lo maté Un picotazo a uno Amigo, decís que tengo Unos reflejos Ninja Que sobrepasan Lo natural Decís que naciste Para jugar a esto, compa Amigo, me estaba esperando Agachado Me hizo cagar las patas ¿Posta, amigo? Sin chucu Te muestro el calzoncillo Tiene un pedazo de caca Pero chucu Che, boludo Ten acá, ten acá, ten acá Tengo un sniper Nomás ¿Qué hago? Peleón, ojo Che, gato Me van a querer matar Yo morí Toma Mate Lo mate Lo mate Lo mate Lo mate Tengo shells Tienen No te tomes grande Toma, gato Yo tengo esto Tengo boti Tengo boti Tengo boti Yo tengo Yo tengo Gracias, gracias Gracias igual Por cuidarme tanto ¿Qué te puedo decir? Yo como mi hijo Si quieren buscarlo Que nos busquen, boludo Les damos murra Les damos murra Che, acá hay Bueno Sí, voy a tomar el shell grande Casi lo ofrezco Pero me sirve para mí Yo no empatizo Con los feinos Amigo, oído Los bidones estos Que hay acá Que tienen siempre Splash, boludo Están en todos lados Son como que son Que subieron Son tan rotos Ya lo único que quieres ¿La automática es buena? Sí, la voy a cambiar Ya lo único que quieres Farmear Tener sustain Para poder Rankear Quieres llegar Solamente a la final ¿Dónde vamos a jugar A un valor Ahí hay una copetita Un valor Que lo van a snipear Y Saina Estaban hablando De que No pegabas mucho En el valor Amigo Yo no voy a hablar Al respecto ¿Sabes qué pasa? Mira Cualquier cosa Que pasa En una partida En la que estoy yo Es culpa Tuya Literal O sea Aunque yo esté En la otra punta Del mapa Siempre va a ser culpa Mía Y de rover Si no es culpa Mía es de rover Bien Bueno Declaraciones de Sain En el chat Nada más Que decir Nada más Yo la dejo ahí Es decir Que no juega Valorant Porque si juega Al valorant Todos serían Mis padres A ver Igual Valorant Es divertido Ojo A mi no me gustan Los juegos de coso Boludo De una Shooters No Si los shooters No me gustan Los de primera persona Bueno Igual Es que el forney Es como un shooter Pero igual Es el forney Que se yo Esa haré yo Un juego para que me atrape Tiene que tener personaje Facha Boludo ¿Entendés? Por eso jugar Forney Son todos fachas Con skins Si si tomalo Toma un chill Yo tengo Tengo splash Gracias amigo De nada No hay de que No hay de que flaco No te preocupes No me preocupo ¿Estás seguro? No no Vos tranquilo Si tranqui Che como estamos repartiendo Chumbimba muchacho Mucha chumbimba por acá Mucha chumbimba Chumbimba Vamos a la zona No te dijo chumbimba Te re descansó No me re descansó Voy a tomarla ahí ¿Cuál pinta? Te re descansó Única 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 Se escuchó Pone los labios tan bonito ¿Cómo sigue? Los ojos se le ponen en el pito La tengo re chiquitito Es una gordeca de puta Este chiquito era punga Yo podía hacer un coro Más de eso Vos tenés pinta de que sabés cantar Unicornio ¿De verdad? Y capaz que de vez en cuando Metí unos cánticos Boludo Yo te vi rapeando una vez Unicornio Vos decís que rapeó Zaina Rapea Una vez le quiso dar la mano Un chabón y le corrió la mano Todo Todo gángster Todo gángster Todo hamster Todo hamster Amigo Esa es la combi De los hamster Amigo Se ven que los hamster Tira freestyle ¿No? Los hamster Hacen combi Free Free hamster Free anuel Free anuel ¿El que tiene miedo a morir Que no hamster? Al socio Malísimo Che amigo ¿Sos pelotudo todos los días O cuando está en stream? Cuando está en stream Como que me aportes Che ¿A quién le dispararon? A Zaina por boludo ¿Por rap? ¿A Zaina por rap? A Zaina por rap A Zaina por llevar el rap ¿Las venas? Zaina del 1 al 10 ¿Qué tan hamster te consideras? Tengo días y días Hay días que me levanto como un 8 Y hay días que soy un 10 Yo lo único que tengo de hunter Es que hago girar la rueda Perro ¿Entendés? No me quedo quieto en mi lugar Perro Y también le muerdo todo el queso A los giles Es un poco más hamster que vos Es un hamster que azafrá ese Sí, sí Ese le casó el flan toque Che Hay un globo acá abajo Voy a decir algo Me sale algo que no me gusta Y grito A ver No, no Zaina rap Quedate quieto Zaina rap Quedate quieto 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 Bien Te salió esa mierda Zaina rap Amigo Es malísimo esto Es horrible eso Por dios Qué bien boludo Un AK le dio Un AK violeta Esa arma horrenda Horrible Tiene los labios tan bonito Che acá es el consultorio Acá es el consultorio de disparos Ah, era uno solo La vamos a tener que repantir ¿Por qué? ¿Por qué estaba campeando acá? No entiendo Chao, me la llevé Dale perro Si me da el éxito Perro Música refrescante Bebe El drogo se le pone Chiquitito Che amigo Qué raro que no hay giles Eh, qué bueno Que está el desliz Boludo Hay un jet grande ¿Alguien tiene lugar Para llevar un jet grande? Porque tengo splash Ya no tengo lugar Para nada No estoy lleno de rap Para, para ¿Con quién te peleas Lichas? No No Una caja Me había mirado mal Disculpá Che, yo tengo tres Escudos de 50 Bueno, estamos re pegados Tenemos mucho jet Lo voy a Amigo, yo tengo tres escudos de 50 Y cuatro splash Shh, shh Uh, acá hay dos Acá hay dos escudos de 50 más Boludo, eh Si te deslizás por el agua Te sumergís WTF Es buenísimo ¿Sabés quién se sumerge? No quiero ni decirlo, perro ¿Sabés quién te sumergís? ¿Eh? ¿Hace cuánto no te sumergís? Hablando en serio Hace mucho, me voy a sumergir ¿Sí? Me voy a sumergir ahora Sumergite Voy Vamos a se sumir enemigos Qué rico Mirá, mirá Se sumergió Se sumergió Amigo, qué bien que estuvo ese salto Pará, yo quiero hacer uno A ver, a ver Uy, de costado el tuyo me gustó Boludo Pará, voy yo, voy yo Voy yo Esperen Voy, eh Mirá, mirá Mirá, mirá Voy yo, pará Mirá Tomá aire, tomá aire Porque te vas a sumergir Oh, vamos, vamos Nah, increíble Me sumergí Nah, eso fue un 8 Eso fue un 8, sí Amigo, no puede haber tantos Cubos de 50 Por doquier Por el doquier Amigo, cuando no Uy, allá Escuché, tiro Escuché, tiro Vamos a sucumbirlos Ante el dolor Sí, que sucumban Están pasando locuras En este mapa Amigo, es más divertido Sumergirse en este juego Que el juego en sí Sí Vamos a hacerlo sucumbir Muchachos Ay, yes Cubos por doquier Bueno, nadie había opinión Es verdad Nadie había opinión Es verdad Sí, pero la verdad No me gustó Eh, acá Acá hay un kill Hay un TP acá ¿Dónde hay gente? No sé si es un heal O un bond No sé ¿Por qué se pasa? ¿Mate a uno? ¿Mate a uno acá abajo? Ey, creo que este lo podemos abrir Es una cosa de loot O ya lo abrieron Vengan, vengan, vengan acá No lo abrieron ¿Tenemos que estar los tres? Y di Sí, tenemos que estar los tres Ey, mucho loot Pero, ¿cómo se abre? Ahí, ahí Yo voy, yo voy Mucha loot Pri pa lootear Pri, pri, pri Dale, gordo Yarsenegger Mandale mecha Eh, mucho loot Pará, pará De a poco Uno cada uno Uno cada uno A ver qué te tocó Ah, es una verga, gato ¿Qué onda? Te tocó todo lo mismo Amigo Todo el loot que tengo Mucho mejor que eso, boludo Este juego es una mierda, amigo No lo puedo creer Me dejó de mierda No, me robaste mi cosa Hijo de puta Amigo Amigo Nos podés tocar una escopeta dorada Y nos tocaron Tres armas azules, boludo Todo culpa de Saina, amigo Amigo, ¿para qué mierda vino, boludo? Saina, la concha Yo firmé Yo no quise firmar con estos hijos de puta Me obligaron A mí me obligaron Ya me echan la culpa De lo que no tengo nada que ver Ya sé Acá hay gente, acá hay gente Adelante en mi horno Lo veo, lo veo Le voy a disparar en tres ¡Anda, antepa! Ahí, adelante, adelante Y de la izquierda Y de la izquierda también tiran Sí, sí, sí Che, lo rugeo Mira, trataba de hacer Pero no es del auto Es del auto Che, me estoy corriendo en uno Se metió en el arbusto ¿Cuál flasha? Amigo, yo no entiendo nada Estoy en cualquier lado y solo Yo estoy a uno de vida Pero acá Viene otro Ojo Le pinché la rueda Uy, no me pegué ¿Cómo? Llega, avanzo, avanzo, avanzo Sí, vamos a tomar un palo Que está en la zona, boludo Sí, sí, sí Acá hay una grieta, gatos Vengan, vengan, vengan Vamos a la zona Acá hay una grieta, acá hay una grieta ¿Tienen botiquín? Yo tengo splash Y escudo de 50 Yo tengo splash, yo tengo splash Ok Pero vengan para acá ¡Vengan para acá, giles! ¡No! ¡Vengan para acá! Curate, curate, Sainarrap Pero pará que a Sainarrap Le están haciendo mierda ¿Dónde está el TP? ¿Dónde está? Marca el TP Está acá donde estoy yo parado Y allá hay un par de giles Tomá, lo puse a uno Voy, voy, ¿dónde, dónde, dónde? Acá está, abajo mío, mirá Ah, es verdad, es verdad Vení, Sainarrap, corre Corré, Sainarrap Che, igual podemos infalarle A los que están adentro de la zona Mirá, allá hay uno volando Pumba, 19 Chau, nos fuimos, chau, nos fuimos, chau, me fui Me fui, tengo miedo Dale, dale, me fui ¿A dónde vamos? Vamos a entrar a la zona, ¿eh? Entramos a la zona, entramos a la zona Uy, fue en contra, qué boludo Está lleno de giles abajo Ay, la puta madre, amigo Me mandé en contra de la zona Fuiste en contramano, perrequi Qué boludo Che, vamos para acá Si caemos arriba de la montañita Uy, hay una banda de giles Caemos y los rompemos todos O vamos a otro lado más Yo estoy medio atrás Estoy medio atrás, estoy medio atrás Bueno, bueno, no vayamos Subamos por acá Subamos por la tirolesa Por la tirolarga Ah, tirolesa EW, tienen... No ¿Mate uno? Mirámonos a Splash, por favor Mate uno yo Vení, vení Ahí está, ya está Ahí hay otro acá abajo ¿Acá hay más Splash? Tengo un pido acá abajo mío Ahí está el pedazo de tonto Acá, acá hay otro Está conmigo Lo hice mierda No, no, no Amigo, cambié el arma por Splash Vengan que lo oscuro Tengo que buscar mi arma Uy, quién es, quién es, quién es Amigo, me quedé sin arma Para, para, para ¿Dónde la dejé, boludo? Acá tengo un gil, ¿eh? No, no, es el pica... No, 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 no Acá hay un gordo picaflora Atrás tuyo, Zaina Cuidado ¿Dónde? Ahí lo tiré No, me metí con el chabón Nada que ver Pará, pará Ay, me asusté, boludo Entré como un héroe Tengo un Splash que nos hacen correr rápido, boludo ¿Cuál es eso? Tipo, los picantes, boludo Tan ready los tiro Chau, corremos rápido ¿Ves? Hubido, hubido Acá, mirá Lo hacemos sucumbir Acá hay un gil, acá hay un gil Acá Sucumba, que sucumba Que sucumba ante el dolor Sucumbido, malo Sucumbido Sucumbido con desliz Lo hice pijo Lo rompí, lo rompí, lo rompí Uy, no lo vi ¿Ve hicieron sucumbir? Sucumbido, sucumbido, tarado ¿Sucumbió ante el dolor? Sucumbido, tarado Sucumbido, pa Ah, estamos en la zona, que boludo Che, estamos hechos unos nanananas, jays Unos nanananas Estamos hechos unos nanananas Cuidado Estamos toros Estamos torinos No tengo gel grandes Hay una, si no quisieron agarrar ninguno, boludo Ves que ahora que lo necesitamos No, no, no entienden, boludo Acá hay un spider Allá hay un spider-man, eh Un spider-round Hay dos spider-man Eh, marco la zona Marco la zona, esta lagramos, boludo Eh, le rompemos una colacha a los spider-man Tirra arriba, mirá, tengo el high Los spider-man Eh, vayan sucumbidos todos, porfa Apuras Amigo, yo les pregunto dónde está el dolor Y ustedes lo hacen sucumbir Ok Acá hay gente Eh, mirá cómo sucumbieron Amigo, no, mirá lo que se armaron, boludo Chupame los huevos Buah, son re giles Che, yo no pude lootear nada de todos los que matamos allá, boludo Tenía que haber agarrado un acoso de Batman, boludo La puta que me pagué Uy Uy, allá hay un heal, eh Le pegué 19 Ahí donde marqué hay un team, eh Están todos ahí, están low, eh Uy, le pegué blanco al de atrás del árbol, ¿eh? Sí, sí, voy a correrlo, voy a correrlo, voy a correrlo Uy, no, ¿para qué cargué? Ven a los lápios tambones No Qué paja no tener ni un ítem de movilidad, la concha, eso no Ojo Ahí atrás, ¿ah? Guarda que te va en un modo fighter Mira, se armó de este pico, amigo Chill, chill, chill Uy Es un trío Uh, casi que rompo a uno Muerto a uno Ojo, tengo otro lado Uh, rompía otro, pero me rompieron la cola ¿Dónde está? Me rompieron la cola, cambio y fuera Bien, listo, listo, murió, murió, murió ¿Tengo otro arriba o ya murieron todos? Ah, no, ya murieron todos, creo Che, agarren telaraña o no pinta Uy Yo ya agarré No me importa nada a esta altura de la vida Yo telaraña no tengo Ey, tengo los cosos que corren rápido Che, dale, tirá uno Igual tenemos todo vida, pero dale Júntense, enchilense, enchilense Me enchilé, me enchilé Tan chilín Bien, 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 tranquilo, dale Acá abajo Acá abajo, acá abajo Acá abajo le dejamos la tanga mojada Mirá, uh, hay un trío Uh, uh, rompíamos Mirá uno, rompí uno Vente Witten Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Acá hay otro hijo de puta Uh, amigo, lo estoy rompiendo AHHHHH Acá hay un hijo de puta Muy fuerte ¿Mate a uno? Ay, lo mataste Lo mataste a través de eso No entiendo cómo Sí Está acá, está acá Está acá, está acá Uh, me están disparando de atrás también, eh Guarda Ojo, está acá arriba Bien, bien, murió Hay otro Ah, me están dando de atrás, eh Ok, curate, curate, chill Estoy flama igual, eh ¿Dónde están? Están atrás Ey, tengo splashes, eh Puedo tirar uno Están ahí Están volando, vino volando ¿Lo rompí? ¿Se cayó? Está acá Mmm, no los veo No maté Acá está Sí, está malísimo Amigo, lo que jugué Lo que jugué, eh Vamos repartiendo Pasé un yoga Como la estamos repartiendo Amigo, lo que estoy jugando, loco Deaaah ¿Estás jugando, cupa? ¿Tiene un shake grande o no tiene nada? Yo, no, yo tengo un splash nomás de cura Igual hay que lutear giles Ni luteamos giles Creo que no luteamos giles Y es que es un quilombo esto, amigo Sí, es que no puede dar el lujo Dea Gracias, Mati, por hijos A ver Mati, comeme los huevos Eh, para, Mati Gracias, Mati Mati chupajapi Que no sé la verdad, eh No sé dónde hay un shake grande Uy, me cagué todo, amigo Me siguen habían reventado, boludo Che, acá tengo un splash Vengan que tiro un splash y lo quiero tirar Eh, para, a ver si Yo tengo dos, yo tengo dos Ahí sí, te apunto, tomá O sea, tiramos, tiramos y corremos Uh, qué golazo Pará, corramos rápido No, me hace pica, me hace pica Cuárate, cuárate, chico Tomate minis Eh, vení que tiro el picante Yo tengo picante Yo tengo, yo tengo Ah, bueno, tirá Yo para darle el picante al hit Dame un picante a mí Picante de oro Tira nomás ¿El picantito? Listo Fuimos, 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 fuimos Fuimos a repartir un par de chumbimbazos Está allá, mirá Uh, le di 22 Eh, lo voy a buscar a los Spiderman, eh Me siento flash en vez de Spiderman What the fuck Tengo una crisis de identidad Lo rompí, lo rompí ¿Dónde está? Uh, le hice pica Lo maté Ojo, atrás, atrás Hay otro acá Es el último, es el último A pico, a pico, a pico A pico Bien Eh, hijo de puta Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Bien, chat Amigo, ganamos una arena Sumo pro Corta la bocha ¿Quién no va a decir algo? Que venga, hijo de remis Puta de king ese Eh, repartimos Que se le explotó la ladera Pero por suerte no tenía nada Porque la estaba descongelando Amigo, un ataque terrorista a mi casa Vinieron cinco monos Los tuve que recagar trompada Boluí Me desenchufaba en la compra Lo único que pudieron hacer Era repicar Le iban directo al cable Re raro El plan que tenían Me vinieron a nepear A nepear gato En la vida real Eran cinco niños rata Los que había palo Qué bien Y ya lo único que quiere es farmear Tomar falopa mientras juega al Fortnite Muy mal esas que Tiene miedo que la Que le hagan snipe Es real school Es nefasta, bro Es nefasta, brother Nefasta Nooo, yo tengo ese estilo Pero me gusta más este, vale A mí también A mí me re gusta la skin Pero la siento tosca No, no esto Está buena Está buena, carrea Para mí es una de las mejores Es linda Y así es re tierna ¿Cómo pongo esto? Oh, mal ¿Qué cantas? No me imaginé que quitando la ley de la trampa quería caer Muchas penas, muchas trampas ¿Qué, Lid? ¿Ya estás dentro? Estoy entrando, pendejo de mierda Cuando yo escuchaba algo no sabía que era Y ahora entendí todo Perdón, gente El chaqueno Está cantando el chaqueno mientras se le prende la PC Amigo, qué bien, qué temón La voy a poner, boludo Ponelo, amigo Ese es el tema del siglo, papá Y vas a tener que ponerlo ¿Cómo se llamaba esa? La trampa y la ley se llama No, que lo que dice la ley echa la trampa Me hiciste caer en tu boca, Morty ¿Cómo dice? Qué bien que tocan la guitarra estos tipos, amigo, escuchá No, gato, pero pará No lo podés poner para escuchar Que lo escuchemos nosotros, luego No, no se puede Si querés lo pongo el celu Porque estamos en una llamada No, no es en un bot Ah, es verdad Somos unos hijos de puta Gracias, Samita, por lo tirarlo Uh, ese skin tienes, boludo ¿Qué se piensan? ¿Que soy un niño rata como ustedes? ¿Que tengo ese skin raro? ¿Se piensan eso? ¿Qué onda? ¿Se piensan eso? Porque si se piensan eso Tienen toda la razón ¿Qué onda, guacho? ¿Cuál pinta, boludo? ¿Qué onda, gato? Acá hay que no escucha al chaqueño que no venga Ah, corta Que se rescaten, gato Yo me hice una banda Y de los nocheros también Sí, pónganse los blancos y negros Que están mil veces más fachas, giles No, así es más facho No Estoy tocando piel, ¿ah? Pónganse los blancos y negros y mochilas Que están muy fachas Qué bien, boludo Jugando al Fortnite con Lickila Escuchando al chaqueño Te juro que Nada, boludo Insign ahí, amigo Encima que juega re mal, boludo ¿Entendés? Es como que no sé qué decir Es un sueño, amigo Es un sueño Es un sueño Yo también Porque yo me gusta copiarme de la gente Echa la ley Que no los labios tan bonitos La rompí Mándale mecha, carnal ¿Cómo se baila esto? Ni idea Corte de zapateando Corte de zapateando Corte de zapateando Carita de nada Carita de nada Es la canción timeada De lo que canta Liz Pero la que puse yo me compro Sí, sí, yo igual, yo igual No me va, no entiendo nada Lo que está pasando Arreo, pará, pará Están escuchando al chaqueño ¡Tú! ¡El Pobo, guacho! ¡Córrense, córrense! ¡Cú, chá, 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 chá ¡Cú, chá, 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 chá La estación ¡En la trampa caería yo! ¡Dale! ¡Qué bien, boludo, qué bien! Ay, me gustaría zapatear, amigo Pero no se zapatear Amigo Te juro que pensé lo mismo Dije, puse el tema y dije La concha de mi madre ¿Por qué no se zapatea? Amigo, amigo Esos tipos son una locura Los que zapatean viola Es alto, alto laburo zapatear así, boludo Voy a empezar a zapatear Amigo, mi escuela zapateaban todos, boludo De acuerdo Che, pará Quiero escuchar a un buen salvaje ¿Quieren poner? Uy, Dios Amor salvaje Che, ¿ustedes estaban escuchando lo que yo escucho? No, pero se timeó el... No sé cómo Igual yo lo pausé, eh Pasa este unicornio Quería escuchar amor salvaje ahora, boludo Vamos a poner amor salvaje Amor salvaje Amor salvaje Se picó todo en un flag Amor salvaje Amigo, me dieron una gana de sacarme la remera Ponemos un shortcito Tomamos una birra ahí al campo Hacemos un asado para mis sobrinos Con mi brazo incarenado a tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura Para amar sin más razones que el amor ¿Qué querés apostar que el mes que viene saca un feed con el chaqueño? Uy, me vuelvo, me vuelvo, me Quería mi tema favorito del 2019 ¿Qué querés apostar, perro? ¿Qué querés apostar, perro? La palabra Seducidas por el fuego de tu piel Amor salvaje Baje cuando cruzamos los umbrares del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Eh, qué boludo, tenés minutos de buscar Igual ninguno le llega Ningún tema le llega a este, boludo ¿Cuál es? A la ley y la trampa, ese Bueno, qué sé El mejor lejos El mejor lejos 800K de oyentes mensuales Toma, está pegada Está pegada Gracias, Alexi Ya se muestra Saca música Pará ¿Cuánto fue el último ángulo? 2019 No, 2021 No sé ¿Qué cuánto va buscando ya esto, amigo? Pero no imaginas que editando la ley y en nuestra trampa que iría yo ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó, guacho? ¿Qué la mandaron con retraso? No, 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 está tardando una banda nomás, no siguen más Me estás matando Hace rato que te ando buscando Ahora voy a poner uno de los nocheros, ya me recebe ¿Estás escuchando los nocheros? Voy a poner alguno Entre la tierra y el cielo Yo voy a poner Yo voy a poner un temón Que nada que ver para mi chat Eh, usted, suma al demente, me dice ¿Está al demente? Sí El enano puto Un poquito más tarde Me hiciste caer ¿Cuál tirate? Puse Tocarte Tocarte toda Del Big Llamo Tocarte toda Esta noche Te voy a decir, señora Poco a poco Te voy a poner Pura Corazón a besos ¿De? Me parece muy tierno Como dicen recorrer ¿Recorrer? Sí Voy a emborracharme Uy, uy, uy Popeó, popeó, popeó Bueno, voy a cambiar la escena Para que no vean Dónde nos tiramos Lex Ah, la corona es cuando ganás Claro, es que nunca gané Recién ganamos ¿Cómo que no? Ah, recién ganábamos, boludo Sí, pero era única que gané En meses Los nocheros tenían el pelo re largo Y eran re gangsters Re gangsters Sí, si no fueran gangsters Serían los diacheros, boludo Los de día serían Los diacheros, ¿es verdad, boludo? Los de día O los tacheros Digo, a la mañana, ¿cómo sería? Los tacheros Los madrugantes Los madrugantes Los tacheros estuvo buenísimo Los madrugantes Lo que siempre te reponen Ese cantante Imaginés si fueran tacheros a la noche Increíble Serían muy turbio Porque los tacheros a la noche Son terribles Son terribles Y si fueran tipo chetos Serían los uber Y los uberos No, y si fueran bien turbios Serían los remises Los remiseros Amigo, llamaron remis antes, boludo Para vos un remise es peor que un tachero No, mil veces, boludo O sea, peor en cuanto a seguridad Pero no, pero, pero, pero Pero vamos Claro, eso es verdad Pero vamos a ponerlo en contexto de que Para mí el tachero es peor Por algo se le llama el tachero Por tacho basura, ¿no? No No Sos un tarado, Saina Por eso tu mamá te abandonó A los dos años de edad Y te dejó en un río No, no encuentro cofre, boludo No ¿Querés un cofler? Uh, me está viniendo Ey, vengan, vengan Boludo, vengan Que acá hay bidones para explotar Si quieren Y si no los agarro yo No me jodan, boludo ¿Qué es explotar un bidón? Aguanta explotar un bidón Es explotar un bidón No lo puedo creer Acá tengo gente a mí No tengo armas No, no tiene Mate a uno Bien, bien, bro Bien Ah, gato Me estoy matando Pero como Amigo, pelea de inválidos Es esto, boludo Acabo de hacer la pelea de inválidos Peor de mi vida Pea de inválidos Me hiciste caer Vamos a tirarnos estos, bro Lo maté, lo maté, eh Uh, me costé una banda Lo re perdí Amigos, qué difícil de Apuntar con la escopeta Esa que Tira un tiro cada día Un tiro por día Tira la escopeta Un tiro por partida Un tiro por partida Tira, boludo No pegaba Pero que pegue mucho Igual me la banco Pero no pega más Que la coso Que la pamp Eh, no, gato No me lo robe Yo Que cruce la conchix Algo que baile la rocha A mi parecer Eh, chene, si tú tenés una AR, boludo AR me refiero a una M4 AR O en su defecto a una AK47 No tengo ninguna de las dos, amigo Oka, perdón No, ya está El daño ya está hecho ¿Te da Magistón? ¿A eso te referís? La concha a tu madre Te da el daño Zaina, ¿cuántos idiomas sabés hablar? Tres Contando El iraní Contando el iraní Y el español O sea, el español no lo cuento En total cuatro Bien Ahora decime algo en iraní Por ejemplo Necesito gel Ahora decilo en guaraní, a ver A ver en guaraní ¿Qué? ¿Qué mierda dice este pendejo? Está insultando a mi país ¿Qué? Tereré ¿Tú estás pidiendo un tereré? Ay, no más, amigo Eso es español No, no Sos un mentiroso, amigo Al final se ve a charlar un idioma Y ya está haciendo el boludo Tereré Flaco, estás dando una TEDGAL de idiomas Y sos un mentiroso Amigo, estás pidiendo tereré ¿Te pensás que yo no sé pedir tereré? ¿Te hago lo normal? Flaco, yo pagué por esta charla, boludo ¿Qué onda? No había reembarso Yo se lo dije desde un principio Era un profesor de idioma Ven ahí, gato Me llueven las putas Ay, qué bien, boludo ¿Sabes qué pasa si disparo un coso que dice surtidor? Te surten A ver, vamos a probar A ver, qué pasa No, pasó de todo ¿Qué? No ha pasado Amigo, amigo ¿Vos viste cómo implosionó? Sí, pero pasa que lo aflataste vos Si lo aflatabas yo, me hacía daño Qué buena palabra, implosionar Vení, vení, atájate No, palabra implosionar Y viceversa Hijo de puta Para mí la mejor palabra del mundo es chancleta Oh, alta palabra Chancleta Oh, no ¿Dónde está la chancleta? No, ¿sabes cuál es buena palabra, eh? Chimichanga No, yo ahí por andar sin chancleta me quedó un vidrio La concha de su madre Y yo te había preguntado más o menos cuántas veces Como para estar al al tanto Siete Otra palabra piola es Habichuela Uh, habichuela es buenísima, amigo La otra mejor es sucumbir 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 es muy buena Eh, yo estoy andando en... Ey, me buscan, boludo No, no Ah, me vomité todo Montongo buenísimo, gato Eh, tienen un asiento más ahí, boludo Miren cómo estoy, flaco No, no jodás, gato, caminá Claro Yo porque esto no avanza mucho, digamos, boludo Al igual que tiene espacio en serio La palabra pancho y salchicha son buenas, boludo No porque me guste específicamente eso, ¿no? No, son buenas Sí, sí, dale, dale Sí, seguro Qué coincidencia encima Las dos juntas Pancho Pancho, salchicha y culo son buenísimas las tres ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué otra palabra? A ver, tienen en el chat, a ver A ver Recorcholis Recorcholis es buena Recorcholis es buena Fabuloso es buena Pildorita puso Nada me parece que era hacía esa pildorita Gordo viendamita puso uno acá Uy, un auto, un auto atrás, un auto atrás No, gato, morí Ah, morí, morí, morí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ven, vení, vení La puse, la puse, mi vida Pero boludo, avisá Igual me avisaste, pero bien, bien ¿Dónde, dónde? Amigo, ayúdenme ¿Dónde está la lanzadera? Marcame la que no la veo ¿Qué es lo que está pasando? Soñé con este momento tantas veces Voy, 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 chat Voy, miren esto, miren este tiro, chat Miren este tiro Para dedicados a todos ustedes Soñé con esto tantas veces Uy, se no La repuse, jaja, con carpa Jaja Dale, saca, uchija la concha de tu madre Tiro todo, me chupa un huevo Queda uno, queda uno, queda uno No puedo tirar todo Queda uno, bro Se maté Bien, bien, a casa, malo de mierda Amigo, no sé cómo sobreviví Pero estoy cada vez más pro, eh Aviso, cuidado conmigo Soy lo próximo No sé cómo sobreviví Pero cada día estoy más lindo Ay, splash, tengo splash Necesito una SMG, boludo No tenía nada No sé cómo sobreviví Pero soy un crap Soy un pancracio Che, tirame splash Gracias, mi príncipe azul Bueno, bueno, bueno De nada, te quiero mucho Che, ya está No hay nadie más Amigo, no tengo balas, boludo Tengo ocho balas de escopeta ¿De qué necesitas? De la chufla De escuajeringar No, alta palabra Amigo, re violenta de escuajeringar Uy, amigo, ahí está De escuajeringar está buena Porque va con sucumbir Entonces, en vez de sucumbir masivo Mirá, le escuajeringué todo a este gato Es bueno Uno de escuajeringado ¿De escuajeringué a uno? No, sucumbir sería rematar Sucumbir a uno No, sucumbir es como amenazarlo Tipo, vamos a hacerlo sucumbir ante el dolor Y cuando lo rompés ahí Decidés lo escuajeringué Escuajeringado a uno Alta palabra, amigo Che, arrancamos 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 Mientras Bailemos Bailemos Mientras Amigo Te juro que hace mucho Hace mucho no me reía con este juego, boludo Este juego es una mierda normalmente No, amigo Pero este juego es una mierda si lo jugás solo, boludo Si lo jugás solo Si lo jugás con un par de pelotudo Si lo jugás con un par de pelotudo Si lo jugás 10 kilos Ni bien lo empezás a jugar Che, basta, basta de la música ¿Cómo salgo de acá, amigo? No, ya hay parte de giles ¿Cómo salgo? ¡Se cae! ¡Tarde giles! Amigo, no podés salir ¿Con qué salgo? Chat, ¿con qué salgo? ¿Con qué botón salgo? Me voy a caer, loto Me voy a caer, loto De alguna manera vas a salir No me dejaba tocarla ahí, amigo Estaba augueado Eh, amigo, lorron Pero es que amigo No me dejaba, no me dejaba Me ayudé, me ayudé Me asusté Eh, vamos a descuajeringarlo Dale, gatos Amigo, la E no me la tomaba No sé si era la posición o algo Acá hay uno agachadito No, no tengo balas Eh, ahí, ahí Spiderman Acá Lo mismo ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Acá, acá está Aquí está Aquí está Uy, me la repuso ¡Añache! No tenía nada de bala, gato La concha de la Borix Uh, lo descuajeringamos todo a ese Eh, tendrán Bien, bien, bien Descuajeringa Che, amigo Lo descuajeringamos muy fácil A esos giles ¿Qué onda? Uh, allá hay otro gile Uh, le pegué 49 Le pegué 49 Uh, dos veces 49 blanco a ese Vamos, vamos A subundirlo, vamos A subundirlo Da un tiro No, era mío, hijo De pinta Bien, bien Che, tenemos un Spiderman atrás Dos Spiderman atrás, eh Que vengan, que vengan Si les da Capaz el dúo de este Lo voy a rematar por choto Así se enojan Se lo mierda Se lo pija Se lo pija Ay, no tenía nada Ah, recién revivió, creo, eh Bueno, pero a mí me dio pudo Así que me vino bien la kill Eh, no despilfarre el material Eh, ¿por qué no? Es muy bueno el salón natural, gato Sos re viejo, gato Sacate un anteojo porque te arrebato Ay, mío, ¿cuál pinta, boludo? Ja, ja Despilfarrar ¿Qué otra parecida hay a despilfarrar? Eh... Che, guacho, ¿alguien tiene balas de escopeta? Tengo siete, boludo Uh, acá están los giles Acá tengo, 48 Un sorcotroco puede ser buena Sorcotroco Con unas R Sorcotroco Y como le pegué un sorcotroco a uno Ah, bien, bien En vez de decirle saqué 20 Amigo, qué bueno que está lo de deslizarse No lo uso nunca, pero se ve piola Che, guacho ¿Alguien tiene paciencia para delincuentes como tú? Ya Eh, ¿alguien tiene balas de escopeta? Tengo seis, boludo No, ya tengo Te tiré, toma, toma Eh, tengo doce Amigo, tenemos re poquitas, boludo Saina, larga la bala ¿Cuál pinta, gato? Ahí tiré, ahí tiré, compa Eh, gato, acá hay un Spider-Man, eh Me siento rezar Pá, amigo Tire 20, compa Tire 20 Ah, un coca Uy, revieron a uno a la izquierda, eh Lo hacemos Uh, están todos los Spider-Man, gato, ¿lo ven? Uh, le pegué 32 un Spider-Man Uh, le pegué otro 32, el mismo Spider-Man Vamos, vamos a resuelve ¿Dónde? A ese A ese le estoy dando yo Ay, no, no, no Me tiró donde No, no, qué paja, amigo No se coquieron un unicornio Me ayudan, porfa Para, pero volteó, volteó con metal Ay, me dejaste afuera Ah, gato, me pusieron en el Paso en la cara, gato No, no te la puedo creer Tranquilo, tranquilo, tranquilo Buildé para atrás, buildé para atrás No, no, boludo Juegale tranquilo, juegale tranquilo Respira, respira Juegale tranquilo Amigo, amigo, yo empecé a buildear y no me buildió Amigo, a mí me metieron un impazo en la cabeza No, amigo, nos descajeringaron, boludo No hicieron sucumbir ante la de Rosti Morimos para que entre el demente, tranquilos Fue todo, todo calculado Ay, boludo, la concha de su madre La puta madre, boludo Me agarró una taquicardia ¿Una taquicardia? Sí Sí, yo no lo tengo así Ay, boludo Ay, invité al gordo puto del demente ¿A cuánto? No escuché, no entendí a lo que te referís con eso A la buena persona y hermosa que es demente Ah, ok, ahora entiendo a lo que te referís con eso Ok, con ustedes el tipo que ganó Tres años consecutivos al enano del año ¿Para qué lo llamo? Porque no está en la llamada ¿Cómo? Hola ¿Hola? Ahí te añadí a la llamada, tarado Ah, ¿están hablando por Discord? Sí, tarado Sí, tarado Y abren por el juego, pelotudo No, tarado, porque hay gente que tiene que agradecer subs No es mi caso, porque a mí no se me suscribe nadie Tampoco es mi caso, porque no soy humilde ¿Y si yo tampoco agradezco? Porque, bueno, capaz que yo agradezco más subs ¿Algún problema, boludo? Porque yo soy un pido agradecido, boludo Yo desde abajo la vengo peleando, ¿entendés? Metete de mente, cotonete cósmico Uh, cotonete, amigo, es una buena palabra, cotonete ¿Cómo sabías que era un cotonete? Es un cotonete cósmico, amigo, te conozco desde pequeñísimo Pero vos me conocés ¿Vos me conocés de que era un cotonete? Che, pero pará, gato, ¿estás sin Discord o en el juego? Pará, nene, pará, loco Me acabo de despertar, no me atosigues Pero te escucho doble, enano sordomudo Ahí me va a abro el Discord, pará, no me atosigues Ya está, ya está en el Discord, boludo Pará, unicornio, no me atosigues Acabo de prender, me acabo de despertar Qué manera de atosigarme, qué manera de atosigarme Acaba de despertar el enano de su sueño eterno, boludo Y nosotros acá riéndonos Somos hijos de puro ¿No es que soy el enano? ¿No es que soy el enano del sueño eterno? Vos sos el enano que todo lo ve, hijo de puta Sos el elegido, así que cerra el norte y jugá Deme, tengo una consulta rápida, ¿me podés responder? Sí, decime, sos el amor de mi vida, Oni Te amo, Pota Una vez me hice la paja pensando en vos, Pota, te digo esto Pero, ¿viste que vos antes eras como una señora? Ah, ok, ahora entiendo Bueno, yo a mí, cuando me llegan fotos de esa época tuya Me recaliento, no sé por qué Está bien, boludo, pero son fetiches Sí, ¿podés poner listo? Eh, ¿por qué son el trío conejito? Yo no tengo conejito Trio conejo Trio conejo Yo tengo uno Yo tengo un conejo con problemas mentales A ver, para ¿Dónde me ponía eso? Bueno, está bien, no me ayuden Eh Yo Perdón, yo estaba muteado No, con amigos así ¡Esa! Gracias, Bauti, por esos 8000 bits ¡Esa! Perdón, Uni, me querías hacer Hermi, perdón, Hermi Me querías hacer una consulta Escuchá, escuchá ¿Cuál es una palabra rara y que esté buena? Ya tenemos 3 ¿Una palabra rara? A ver, dame ejemplos porque me mata O sea, tenemos la de sucumbir O sea, pero que se puedan decir en el Fortnite, ¿entendés? Tipo a lo... Ponerle, si le sacan... ¿Qué mierda tiene mi stream prendido eco? La puta que los parió Nadie, hermano, nadie te banca acá Concha de tu madre De mente, apagá eso porque te rompo la cola Eh, pero quiero verte, boludo Yo soy re fan Bueno, pero mustiame, estúpido Pero quiero ver tu stream Quiero ver quién se suscribe Quiero suscribirme yo Quiero agradecer los subs Dale, gato, que no me puedo escuchar a mí mismo Me hace dudar de mi propia existencia ¿Dónde vamos, boludo, dónde vamos? ¿Dónde vamos? A los calderos chorreantes Vamos a los calderos chorreantes Vamos a los pelados suaves Vamos a los túneles cremosos ¿Dónde se están tirando? ¿Dónde se están tirando? Ni idea, pero me tiré Vamos ahí Ok Vamos a los calderos Ah, a los túneles Vamos a los túneles A los túneles de Andrea A los túneles pejeras Vamos al enano que sopla Eh, gracias por esos 14 meses Yo agradezco así Para todos los streams agradezco al que se suscriba a mi canal Así que si se quieren suscribir Van a aparecer en el stream de Liz Tila En el stream de Unicornio En el de Saina, chicos Eh, ¿estás streameando? Chupu, gracias, Samu Eh ¿Estás streameando, pedazo pelado? No, no, estoy agradeciendo subs Y no estoy streameando No, pero capaz estás haciendo un sketch ¿Viste cómo sos vos? Que te gusta hacer sketch Le gusta hacer sketch, Alena Es verdad, es sketch Eh, mirá, cayó un pete ahí, mirá Bué, ¿cómo está? Critico a la gente por su condición fornitística Gracias, Samu Este cofre, boludo Amigo, acá al lado Amigo, ¿dónde concha está el cofre? ¿Los qué me dieron? ¡Me recuesta! No, no, ayuda, ayuda No, muere ¡No, Nicorrio, ¿qué hiciste? ¿Dónde está? ¡Aaah! ¡Miró mano de mierda! Ay, ayuda, por favor, chicos Me quieren matar 60 más 24, 84 Si le pego una malo, mato Oh, alta rima, guacho En esto de la rima soy un garabato La rompí, boludo Tenía que sumar porque si no no la puedo matar ¿Entendés? Porque a mí me encanta la matemática, boludo Claro Yo soy malardo Chicos, soy malardo Vángala y después le pego Me maté solo Cuidado, cuidado ¡Ayuda! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos ruidos de disparos? ¿Ayuda? Ayuda, ayuda Cura, cura Curación, curación Tomá, hijo de puta Me estoy curando con todo lo que tengo Placiate cualquiera conmigo La concha de tu madre ¿Te querés meter con el rey en esto, pelotudo? ¿Con el rey en esto te querés meter? Concha de tu madre, boludo ¿A qué hora encuentro una escopeta? Pero me da loca cuando se quieren meter con el rey, unicornio ¿Cómo te explico? Está bien, está bien Te entiendo, tranquilo Yo para que no te estreses Porque es tu primera partida Y obvio que me estreso Obvio que me estreso ¿Cómo no me voy a estresar? Se están intentando meter con el rey, boludo Si se están intentando meter con el rey Claro, no me entiendes Che, tengo, tengo O sea, necesito vida A eso me refiero ¿Qué tal? ¿Una enfermedad terminal? Yo tengo cosas, Gatos No, solamente no tengo vida Tengo el... ¿Cómo se dice? Ah, en el juego, en el juego Tengo el escupe caca Tengo el escupe caca Repito, escupe caca Lo tengo en mi mano ¿No tenés una enfermedad, Uni? No estoy bien Me estoy curando Ya me curo Una venda, dos venda Che, Gatos Vengan acá que tengo Bueno, chupenme la pija Me lo tiro a mí solo Porque soy un rey heal Eh, yo te la chupo Siempre ha podido te kill ¿Qué? Y... Uy Gracias, Bartolo ¿Qué dijo, Demen? Te quiero Eh, gracias, Bartolo Eh, Bartolo Acá todos agradecemos lo de todo Porque somos un equipo Gracias, Bartolo ¿Bartolo va a hablar con nadie ¿O Bartolo? Ah Perdón Eh, Bartolo ¿Tenías plata solamente para Uni O hay un pesito? Eh, Bartolo ¿Qué onda, Bartolo? Tu vieja pensó que eras una tortuga Cuando te puso el nombre Pelotudo ¿Cómo le vas a decir eso a Bartolito? Mentira, Bartolito Eh, boludo ¿Por qué se ríen de mi sub, boludo? A ver quién se sufre en el canal de Likila, boludo ¿Y si no tiene sub, Likila? Eh, qué paja Amiga, yo solo No sirvas en las OBS No, cualquiera, boludo Igual Hay que ser forra como madre Para ponerle Bartolo al hijo, boludo Se me apagó el mouse in alambre, caos Bueno, también el problema es de Bartolo Que no se cambia el nombre Gracias, Juan Mirá, en mi canal se sufreía gente normal, boludo Y sí, Juan ¿Cómo te vas a llamar Bartolo? Chisidad, te dalo Te voy a regalar su Te voy a regalar el skin que quiera, Bartolo Urgentemente, amigo Te lo juro Gracias, Juan Sí, pero, boludo Gracias, Juan Eh, Bartolo, me cambiás la categoría Me pones Fortnite y te doy mod ¿Pas qué no te ibas a curar, arreglado? No, salí Vos que te reyes de mi sub, boludo Era más rápido poner el... Tomá, Tomá, Zaina, corre Bartolo, esto es por vos, Bartolo Esto es por vos, Bartolo Esto es por vos, bacho Eh, alguno me pone Fortnite ahí en categoría Por Bartolo, cambié el nombre Gracias, Itz, por los tres meses Gracias, Krix Igual, ¿cómo te van a poner Bartolo, amigo? Denuncia a tu vieja, algo, a seguro ganá el juicio Cualquier juez que vea tu documento te va a hacer ganar el juicio, amigo Eh, encima pone gracias, gracias Gracias, Bauti Y porque ya es toda una celebridad Bauti No, me tiré alto nombre, Bauti, amigo Qué capo Bauti es alto nombre El único nombre malo es Bartolo Debe ser un chiste Se lo habrá puesto de Nick así en el... En internet Pero debe ser un chiste, no debe ser su nombre Eh, corazón para Bartolo, boludo Porque es un capo, nada más Posta Bartolo, yo desde lo más profundo de mi corazón Te mando un abrazo, Randy, que tenga una linda tarde Debe ser... Debe ser que nos quiso hacer un chiste Y también nos puede estar llamándose a Bartolo No nos querrá... No nos habrá querido hacer un chiste a nosotros Y dijo que se llamaba Bartolo Voy a decir que era un chascarrillo Y para mí es de bastante mal gusto Decir que te llamas Bartolo Eh, una vengala por Bartolo, boludo Qué lindo momento, amigo Disparamos al cielo por Bartolo No tengo balas Tu mamá tiene balas ¿Qué? ¿Eh? A veces hay un corto de señal y escucho mamá, mamá No, no, no Dijo mamá Lo escuchaste bien ¿Ah, dijo mamá? ¿Qué? ¿Quién dijo mamá? ¿Quién dijo mamá? Poni, está flayando cualquiera ¿Querés hacerme peñar con Temel? ¿Querés hacerme peñar con Temel? El hijo de Bartolo le habrá dicho mamá Para mí que fue Bartolo, sí Ah, rigides, boludo Y bueno, boludo ¿Para qué se llama Bartolo si no quiere que lo descansemos? No le vas a terminar mal día llamándose Bartolo Que guardé a mi mamá Ya Bartolo No dije mamá, dice Bartolo Ay, es un capo, amigo Es un tierno, Bartoli Ay, qué grande Bartolo, quiero abrazar Eh, Uni Vos que sí sabés de este juego No como ellos dos ¿Para qué sirve todo este oro que estoy agarrando? Ese oro te va a servir ¡Uy, tengo mucho oro! Tengo uno enfrente mío Tengo uno enfrente mío Tengo uno enfrente mío ¿A dónde, Uni? ¿A dónde? ¡No! ¡Uni, no! Porfa, no le da nada, Uni Uni, yo te salvo Uni, está un tiro, Uni Bien, bien No, Uni Uni, no Tranquilos, tranquilos Lo maté, lo maté No, Uni Uni, no Tranquilo No Uni, déjanos loot Lid está mute Dicen por acá Y yo espero que esté a propósito mute Eh, Lid, no te escuchamos nunca No, debe estar Para, está quieto Ah, se le había desconectado el mouse Dijo hace un rato, ¿no? Sí Mal, eso fue lo último que escuché de su boca De su boca tan linda que tiene, ¿no? Estaba carnosa Qué bocón No, se reenojó a mí ¿Se enojó Lid? Estoy escuchando el ruido en cofre, amigo Mentira, mentira, no es nada Se enojó Lid, boludo ¿Qué hacemos? Boludo, ¿qué hacemos ahora? Se enojó Lid Eh, Uni Sos re mala gente Lo estoy haciendo para que se divierta La zona Te pregunté que ¿Qué? ¿Para qué era el oro? Y no me contestaste Ah, es que tenía uno enfrente Podés subirle de nivel las armas Donde haya una máquina para subir de nivel Entonces Cuando subís de nivel el arma Tu arma va a pegar más, obviamente Por cuestiones de lógica, ¿entendés? Ah, te dijo que no sos lógico ¿Por qué no estoy diciendo eso? Oh, acá delante hay dos, eh Mira ¿Lo ves? Sí, obvio Uy, lo hice pija Ay, lo maté Lo puse al otro No, no, arriba hay uno vivo Vamos a sucumbirlo Vamos a sucumbirlo Más arriba hay uno vivo Sí, agarra todos los lootvos, amigo Ahora me siento re mal por Bartolo Amigo, fue una cascada de loot Fue muy lindo Lo tengo que admitir No me voy a decir que era una cascada de loot Por acá está el compa Está bien el agua, mira Compa Muerto ¿Dónde murió? Ah, acá adelante Y de Zambuti no sabe cómo hacer para hablar Me están diciendo Pará, me están troleando Porque siempre yo tengo que Que ver Que ver de solucionar lo de loot, boludo Siempre vos quedás en el medio de esta situación Siempre quedás en el medio de esta situación de mierda, Wancho Siempre quedás en el medio de esta situación de mierda, amigo Zaina sí, tomá tranquilo, amigo Gracias, Zaina ¿Qué está pidiendo Zaina? Me hiciste poner re nervioso Pará, eh, eh Me da zambucheiro Se le rompió todo ¿Cómo acá Zaina no se le para? No hay onda ni el mouse ¿Qué? No lo conté, carado Si tiene como 19, ¿cómo no se le va para, boludo? No lo contállate Amigo Tenés pena ser técnico por los anteojos Amigo, ¿estás...? El asado llevo a Viagra ¿Qué asado? ¿Qué asado? ¿Mañana hay un asado? Yo no sé que puede ser lo del WFI Igual o sea, lo del Bluetooth Ahí le aviso a Lit que corte y me hostea Si no... Ya me hostió a mí Me mandó 400.000 personas ¿400.000? ¿Está pegado, boludo? De bulla encima Tipo, las trajo para Twitch ¿Eh? Uh, mirá, ahí hay brazos de pi Justo saltó Ah, no lo puedo creer No puedo creer que justo saltó No puedo creer que justo saltó Es increíble Es tremendo No puede ser Soy un... Soy un tarado Qué malo horto, a mí Ah, no, soy un tarado La puta que me parió ¿Cómo hago para ser así de estúpido? PG20 Yo no sé ni con quién están peleando Porque soy tarado Estamos peleando con el Joker Estamos peleando con el Joker Pero yo soy Spider-Man Tengo una creación de identidad Usted tiene que ver Lo que estoy intentando hacer yo ¿Cómo va? Ah, me lo robaste Ladrón Robado maleta Robado maleta Che, nos va a agarrar la zona No, 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 la zona La zona, no puedo creer No, no, sí, llegamos ¿De dónde tenéis Lompatch? Acá arriba ¿Eh? ¿En serio? Acá, 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 acá atrás Le marco Ah, son unos Soretes mal cagados Forros, basura Adelante gente A la izquierda, arriba Uh, alta cal Gracias Manu Gracias Candy Gracias Bedrick Los quiero Gracias Sichol Agradezcan Era más fácil que vaya para el coso Bumba Acá hay gente Ahí, donde marqué El laupa, el laupa Ey, hay vida Alguien tiene botío Ya tengo, ya tengo Ya tengo botío Ya tengo botío Entremos a la onda Entremos a la onda Entremos a la onda No, no, pero necesito que Llévalo, llévalo, llévalo Yo lo llevo, yo lo llevo Llévalo, llévalo Yo lo llevo, lo llevo Ey, ¿llevas? Sí, sí, lo llevo, lo llevo Mirá, mirá, miráme la mano Ok, llévalo Lo llevo, lo llevo Toma, lo dejé acá Che, ¿qué pasó con Llé al final? Falleció No entendí A mí me están diciendo Que se le explotó la heladera ¿Eh? ¿Cómo la heladera? La heladera Ah, pero está jugando Llé Igual con nosotros Oh, y la zona sigue re lejos No lo puedo creer Es el peor día de mi vida Top 3 peor día de mi vida ¿Hacés un top? Sí, siempre hago tops Que no sé dónde hay gente, ¿eh? Acá Nos está matando a todos Zaina Pero ¿No quedó aquí? Amigos, Zaina es buenísimo ¿Qué carajo? Es buenísimo What the fuck Ah, no Los mató todos Lidgat Acá hay un cuatricinclo, boludo Aviso nomás ¿Un cuatric qué? Un cuatricinclo Ah, ok, ok Che, allá hay una... Mirá, allá... Allá hay... Allá hay... Ahí va a abrir el loot Ahí va a abrir el loot Gracias, Bauti Por suscribirte a mi canal de Twitch Gracias Por tener un nombre normal de Zilco ¿Qué pasa con...? Creo que hay gente a la izquierda de la zona Igual entramos rápido Nos cierra primero arriba Igual entramos rápido ¿Rápidón? Alguien me disparó Y se está pasando de vivo Che, vamos a agarrar esto, ¿no? Está pasando de vivo Che, son malísimos todos ¿Qué onda? ¿Cuándo jugamos contra gente buena? Ay, vos sos bueno Vos sos bueno ¿Qué? ¿Se enojó uno Que le dijiste que era malo? Gracias, amigo Aquí no Algún día de estos Te voy a agradecer en persona Aquí no Con un abrazo, obvio Eh, vamos, vamos acá Uh, no Gracias Por esos 14 meses Amigos, sigan suscribiéndose Que están participando Por el sorteo de la Play 10 La Play 4, amigo ¿No salió un mentiroso? Mentiroso de mierda Shhh Se la creen Y se suscribe el tarado Ah ¿Qué? ¿De piola? De piola ¿De piola? ¿Qué estúpido? ¿A qué le decís? A los 10k de Bieber Sorteo una cartuchera yo Venga Si, si sorteamos una cartuchera Llega a los 10k de Bieber Gracias Gracias, Bauti Amigo, te acaban Tengo tu chat abierto, Uni Y te acaban de decir Que le des balas De francotirador A Lid Con 50 bits Es que le tiré, amigo Denme plata Para hablar A Lid A eso Vengan, vengan A plaza 3 50 lo lee el bot, boludo Vengan todos, vengan todos Así le puedo ayudar, amigo Tomá Lid Te doy balas atrás Ayudá, Lid Amigo, te daré los 50 bits Para que le des flash Más, más ¿Qué más le tengo que decir, chat? Guarda que hay gente Por todos lados, loco Tengan cuidado, boludo Todos Por favor Eh, guacho Eh, guacho No flashees Gato, dale Esta la ganamos Estoy re perdido, guacho No sé dónde hay gente, boludo Ahí, amigo Ahí hay una banda encima Me volví loco Y tiré granadas Me enloquecí Tengo gente acá Acá, abajo mío Donde estoy yo, acá Está jodiendo Es una broma Es una broma De mal gusto Gracias, Zuni Por ayudarme De nada, te quiero Te puso muy contento Al piso, uno Que, maté a uno acá Uh, es que no sé si tengo Vamos a por los otros, gato Vayamos a por los otros Joder ¿La zona? Ni cabe zona Porfa, no me dejen solo en esta Tranquilo, amigo Nunca te voy a dejar solo Te dije que las buenas Iban a llegar La barra de la tentación Voy, voy, voy La fogatra Yo estoy en zona Me construí acá Algo Tranqui Bien Los que quedan Son unos petes Ah, ya están Son muy petes, boludo ¿No? Ahí hay gente Cagándose a tiro Yo tengo Saltadera, creo ¿Cómo cambio lo ¿Cómo cambio lo que tengo En la Donde va la saltadera? Seleccioné y concluí derecho, creo No me acuerdo Ahí va No, no, me gusta ¿Hay gente ahí? Eh, lo estamos viendo al pibe Que no tiene mig, boludo Imaginate lo bien que estamos Sí, sí, pero ya marca ahí Son los últimos Ah, claro Son 24 Uh, le puse 90 a esa Eh, lo picoteamos al último Pero igual queda más gente ¿Sí? Ahí murió Queda uno Queda uno solo Queda uno solo Bueno, vamos a tener que pasar El pico por la cara ¿Lo picoteamos al PTS? Sí, sí, sí ¿El malo de mierda ese? Pero para ¿Quién tiró eso, amigo? No No, amigo No quería que te asustes Nunca fue la intención Me asusté Ah, no Está ahí, amigo Está a la izquierda Está a la izquierda Esperamos, vamos a picotearlo 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 Para que le está dando Es copetazo, boludo Ah, está haciendo no-cop Yo quiero, yo quiero Voy, eh Oh, ya te paró No, no, no Voy ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dino-cop Creo que ¿Quién fue? Yo justo disparé también Pero no sé si fui yo Puso triste Que no lo maté Más picote ¿Quién fue el que lo mató? Guacho, ¿no dice? ¿Quién fue, guacho? Digan, guacho Digan, ¿quién fue, guacho? ¿Qué onda? ¿Quién fue, hijo de puta? ¿Qué onda? ¿Esperamos que Lin solucione O mandamos otra Compa de uña? ¡Lin me chupa los huevos! No, salió, Lin Ah, no, no salió Yo juego One more No, dale Que acá va a entrar yo Ahí está, ahí está Ahí se te escucha Hermanito Apaga el celular Si no quiere Que te llame ¿Será que tu mamá Es mi compañera? Eh, boludo Tampoco te pongo así No, no está hablando No, no te escucha tampoco O sea, como que te escucho muy bajo Unicor no te escucha muy, no sé No, 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 no 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 Vengan todos Sí, los escucho Los escucho a los dos A los tres los escucho ¿Entre ustedes? ¿Entre ustedes los escuchan? No, no No, no No, no Y sí No voy a dejar que ustedes solo sean conejos, boludo No lo voy a dejar Eh, Uni Sos re lindo Gracias Eh, sign a lead Pongan listo, dale Se hacen los raperos Los traperos Los que improvisan Y no saben poner listo, boludo Me está jodiendo Tanto rap Tanto métrica Tanto la brisa para Cuando me escucha rapear Para no poner listo, boludo Me está jodiendo No me sé ninguna rima tuya Eh Pará, que habló Pimpiano en mi chat Tarado Es una eminencia del Twitch Estúpido Hola, Pimpiano Mira Mira, Pimpe Twitch Eh, Pimpe Twitch te tiene Me dice Primer mensaje en el chat Te remando al frente Bueno, no mandaste nunca mensaje en mi chat Que no me querés Que no me querés Che, igual Ahí lo que trajo Zaina con la cena Es verdad, guacho Mal ahí que se hayan peleado Así con el Juaco Hacían una re Una re dupla, boludo Hacían alta dupla, boludo Hola, hola, ¿me escuchan? Sí ¿Cómo estás, Lito? Amigo, tuve que conectar un micrófono Top, pete al auricular, boludo ¿Se me escucha piola o no? Sí Pete lo que me hace Pete lo que me hace Tu mamá, amigo Eh, Lito Qué raro ¿Viste que Juaco López Le robó Dos pares de zapatillas Y cien pesos a Pimpiano Y se mudó Posta, amigo Alto rastrero Che, ¿ustedes están en partida ya? Sí o no No Ah, no Salvamos Estamos con un random Estamos con un random Estamos con un random Che, salgan Estamos con un random Ah, vamos a tirar unos trades Concha de la lora, loco ¿Cómo van a estar con un random? Trades por Ganamos Ganamos de las trades Ya fue Che, vamos todos embananantes, boludo ¿Por qué no vamos todos con una banana? ¿Eh? Todos embananeados Mal Vamos a embananar a la calle Mirá esa banana negra, amigo Qué bien, boludo A ver, pará Che, ¿dónde era eso? Acá No sé si tengo una banana No tengo una banana ¿Querés una? Ay, no tiene banana el de mente, amigo Me regalé Soy un pelotudo Me regalé Te regalaste y yo Vos sabés cómo soy, hermanito No, perdona Perdona, perdona Vos no perdonás Vos nunca perdonás, guacho No dejás que nadie se regale Sos un hijo de puta ¿Te acordás cuando me cojiste? ¿Cómo se vino a romper todo el auricular? Digo, micrófono de mierda Qué hermosa banana Uní Oye, qué hermosa banana Oye, qué linda banana tienes Vamos, gente Ponte una banana No tengo una banana, hijos de puta Vamos, gente Estás armando Amigo, hiciste 5 Grand Rex Y no tiene una banana Estúpido La única banana que tengo La única banana es el pack de la banana Compratelo Sí, dale Ahí me lo compro El listo Sainarramp Dale, 18 dólares 18 dólares ¿Qué pensás? Que soy boludo yo Que voy a gastar 18 dólares En un juego virtual Y vienes con dos skins más Un juego virtual Si me decís que me compro un traje de banana Para usar en una fiesta de frases Bueno, pero en un jueguito virtual Ahí es diferente, boludo Ahí es diferente, flaco Pero, boludo La banana con smoking Y la banana cyborg, boludo Son las eminencias bananales, boludo Y vos te haces el importante Oh, lo quiero, lo quiero ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cómo vos compro eso? ¿Lo quiero? ¿Cómo que la banana cyborg? Tenés que ir a tienda de objetos Y abajo de todos Chupame los huevos No, no le puede decir eso a Sainarramp Hijo de puta Con el rap Yo con la buena onda que soy Me dice esto Chupame los huevos, Sainarramp No, me decís eso, Añeri Flasheá cualquiera, Añeri Eh, Sainarramp ¿Te pinta chuparme los dos huevos? Y la cabeza del choto No, no, no No me pinta para nada Me parece súper enrepetuoso Bueno, qué sé yo No, no Porque yo no voy a jugar Eh, pero gato Mirá cómo me tratan también Que solo ven el trato De un lado al otro Y su trato hacia mí No lo ven, boludo Qué onda Es así, no es así Igual, no cae Favoritismo, boludo Es así A mí la parte Que más me representa Cuando el enano cierra bien el orto Y se para de mano Esa que no me paro de mano, boludo Tienes 10 años más que yo Te hice el enano Pelotudo Y si es por esta altura No, por edad Mogó Idiota Ahí tiene razón No voy a negar Ahí tiene razón Como dice el dicho Tal que es enano Y es tal que es boliviano Y de mentes las dos Gracias, Luca Por suscribirte a mi canal de Twitch ¿Cuál es el canal de Twitch? Caemos en las cumbres En Bartuladas Caemos en las cumbres En Bartuladas Ahí no cae nadie Bartuleamos Bartuleamos piel ahí Bartalito Vamos a caer en el enano Pastillado 6 No cambio la escena Soy un idiota Gracias, unicornio Me hiciste acordar, bro Unicornio Tienes una corona de la victoria Gana la partida con ella Para conseguir una victoria campal Me dice ¿Qué hago, Uni? ¿A qué se refiere, boludo? No sé, tengo Me tiene en cualquier lado De la puta que lo parió Tengo una corona en la cabeza, Uni Sí, sí, tranqui, tranqui Es porque jugamos increíble En la partida anterior Uni, Uni Cuidado Tranquilos, tranquilos chicos ¿Qué pasaría si unicornio Pertenece a una tribu? ¿Cómo se llamaría? Yo pertenezco a la tribu de Camilo Tribu, carnio Para mí se llamaría Un indígena Perdón Pensé que era bueno Mi cabeza era un poco más buena Perdón Lo siento mucho La desaparicia de engaño No me va a volver a ocurrir Eh, la tengo muy baja Pero no tengo arma La tengo muy chica Pero no tengo arma Eh, matemos gente, boludo No, matás gente, por favor Ok, ok Si vos decís Yo voy a A pelearme Estoy re picado Uh, amigo Está lleno de giles por acá, eh Hay otro cofre, amigo Bué No queremos ni más, compadre Amigo Me estoy cando, tío Con una sola Ah, por favor Me vuelve loco, amigo Estoy re picado, brother ¿Qué pasa, brother? ¿Dónde están? Uh, estoy re lejos yo Perdón No, está bien Si querés hacer la tuya Está bien Estoy yendo, estoy yendo Tranqui, porfas Siempre quería hacer la de él Siempre quería hacer la de él Me da bronca Que siempre sea así Tengo chill, tengo chill Yo no sé dónde estoy Pero sé de dónde vengo Vengo, no le pegué Un tiro Hola, guache Tomá, tomá Te dejé un mini ahí, boludo No, me disparan ahí Me atosigan Me atosigan Mate a Robert Mate a Robert Tranqui No, Robert Galati No Yo sabía que le quedaba poco Robert Galati o Robert gas gratis No tiene escopeta, ¿no? Bueno, gente Ya me cogí a 12 ¿Hay más gente? Sí Me hicieron pija Ojo Che, eh Puedo tirar shells Uh, gato Me cagaron a palo Me cagaron a palo Repito A palo me ha cagado Tomá, tomá, tomá Tomá, tomá Tomá ¿Qué? Ahí eran los pastos Ahí eran los pastos Ayuda Uh, toma, toma Uh, uh, uh Gato, ¿qué pegan? Uh, estoy en la ultimata Un Spiderman, amigo En la concha de la lor Gracias, mi rey Ah, ahí están Amigos Pegan una banda Amigo, no tengo ni Cero de match Al que estaba en los pastos Me lo cogí un poco Me pego un par de tiritos No me morí Soy la persona más triste En este mundo Eh, uni Me salvás la vida Ahí uni Sí, voy, voy, voy Quiero Amigo, ¿qué onda Este que está volando? Quiero lo que hace Lo que lo hace volar Amigo, gateaste 36 kilómetros Boludo ¿Yo? ¿Viste cómo gateó, papi? No, amigo Vos no, boludo Perdón Me asusté, gato No Mátenlo que tengo alta arma Mátenlo que tengo alta arma Voy, 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 voy Acabo de arribir a uno No, no, no Mirá Acabo de arribir a uno Acabo de arribir a uno Acabo de arribir a uno El jabalí me odia Che, ¿dónde están los malos? Bien, bien, bien Mate a todos Mate a todos ¿A todos? O sea, no sé cuántos eran Pero mate a uno Amigo, qué sé yo, boludo Voy a agarrar el arma Que me dejó lit Lit, se te cayó una corona, rey Eh, me agarran la tarjeta Eh, agarrá el arma, gato Guardame, me guardá ese arma, porfa ¿Dónde está el arma? ¿Qué es? ¿Alguien agarre? ¿Qué es una escopeta, boludo? Sí, porque te empuja ¿No está tu tarjeta? Una empujopeta Uh, una escopujoqueta Ahí te lo dice, boludo Amigo, pero hay dos cosas y una allá abajo, perdón Amigo, nunca había visto una empujopeta Empujopeta, hijo de puta Nunca había visto una empujopeta, hijo de puta ¿Empujopeta? Agarré tu tarjeta, Zaina Yo agarré la tarjeta de Zaina Yo agarré la tarjeta de Zaina Y me compré un lavarropa Che, hay como un Che, ¿dónde vamos? Tenemos que revivir a alguien Ah, no, lo podemos revivir acá Yo acepté a Cristo en mi corazón Yo necesito vida No, amigo Creo que no es Fireman, que soy de piel ¿Qué es esto? Estoy muy, 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 muy bien Unicornia tiene tres kills ¿No será el mejor color de Fortnite que parió el mundo? Pero yo tengo dos Yo tengo dos, no soy mejor, amigo Te metes en el centro de atención, me molesta Esa... Fogatita 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 Che, ¿está medio canchero? Zaina hoy, ¿no? Está cancherito, está cancherito Está canchero Soy tugatita Me gusta lo canchero igual, ¿no, Zaina? Sí, me pones feliz, boludo Soy tugatita Soy tugatita 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 Eso es lo que canta el gasista cuando me va a ver Tugatita 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 Che, gato, ¿tenés mi empujopeta en punga? Eh, no, amigo La perdí, amigo La perdí, gato, no me perdás la empujopeta La perdí, gato, perdón Si me das una escopeta normal, te la cambio Ok Boni, ¿vos estás toro hoy? Sabés que estoy para matar jabalís, boludo Che, Boni, cuidado que Cuidado por ahí anda La mamá delito No le pegues un tiro, por favor Amigo, no vuelvas a decir que mi mamá Es un muro de madera De que cuesta 10 De madera para armarla Tu mamá toma queta Eh, eh, eh Vamos, 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 vamos Eh, 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 vamos Mamá toma malas decisiones, boludo Tomen la tiro larga La tiro lisa Eh, tomen la tiro larga Eso los va a estudiar Tengo gente, tengo gente Si toman la tiro larga me salvan la vida Si no la toman moriré Estoy lleno Eh, acá está una empujopeta, gato No te necesito más, petizo Petizo, pero no de pito Uh, soy yo con empujopeta Amigo, le di con SMG What the fuck, o sea, what the fuck, amigo Bien, mataste un bot, un I Qué tristeza Bien Dejame bala, déjalo, qué onda Me das bala de escopeta Un empujopeta Eh, escopeta tengo Puedo tirar No, no, tiré muchas No, no Peta, dormiste No, no, dame, dame Se me escaparon Se me resbalaron Ok Esa la rap Eh, amigo, qué onda esta escopeta ¿Qué onda esta escopeta? ¿Quitará mucho? ¿Ya la probaste, petizo, mondayientes? No, no la probé, amigo Pero si me seguí molestando La voy a probar con vos Yeah Yeah Wow, 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 wow ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a lutear en esta aldeguita Vamos a lutear en esta pequeña aldea Uh, amigo, soy una banana que se... Eso dijeron los españoles cuando se vieron en América Che, luteemos en esta pequeña aldea ¿Quién me habla? La concha de tu madre Iron Maiden Eh, gracias por esos 200 bit, Bauti Te quiero Bauti, ¿me donás a mí también, porfa? Ah, yo tenía las alertas desactivas No es que hace 3 horas que no me donan, boludo Y yo que me creí que nadie quería gastar plata en mí Porque nadie invertía en mi trabajo Invertía Invertía en mi trabajo ¿Por qué no invierten en lo que laburo? ¿Por qué no invierten en mi criptomonedas, hijo de puta? Eh, acá no tenemos que agarrar la cosa entre los 4 Y nos da las armas, ¿no? En lugar de lute, lute Sí, me parece que sí, tenés toda la razón Eh, vengan, vengan, vengan La fiesta del semen, vengan Tengo fiesta del semen Yo ya tengo todo el semen Yo ya tengo todo el semen Yo ya tengo todo el semen Gracias, chicos No quiero semen en la cara Che, amigo Pero estamos hablando de otras cosas De un juego No estamos hablando de la vida real Eh, acá están cayendo giles, eh Yo siempre me pregunté ¿Cómo hacías para ver con anteojo y semen al mismo tiempo? Nunca lo entendí Acá hay giles Nada, acá no jode tanto Uy, cuidado ¿Dónde? ¿Dónde hay giles? Acaban de caer ahí por saltadera Dale, peticito ¿Dónde estaban igual? ¿Habrán entrado? Nosotros no nos vamos Sí, hermano Josteame Uy, amigo, eso re busca fama, perro ¿Eh? Están cayendo, están cayendo Uni, 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 uni Uni, uni ¿Pero por qué busca fama, amigo? Es mi laburo Sí, sí, sí La fama es lo tuyo La fama es lo tuyo Busca, busca, busca Y... A ese lo puse Busca y encuentra Busca y encuentra Pero mira esaína Hace cuánto está buscando la fama Y no la encuentra nunca Bueno, pero eso no tiene nada que ver con vos Pero por lo menos la busca, boludo No lo encuentro No lo encuentro Oh Ya, amigo, no hay ningún hijo de puta ¿Dónde están los sniper cuando se lo necesita? ¿Nipe no, hijo de puta? Ah, de atrás me están Sí, están tirando atrás Están tirando atrás Jee, te regalaste Jee Oh, de acá también, de acá también Están acá, están con nosotros Están con nosotros Buen, no pega nada de esta mierda, amigo Le pegué 19 Si es una verga la escopeta, amigo Recién la probé Oh, hice sucumbir a uno Va, todavía no, pero ya va a sucumbir Sucumbió Sucumbió ante la derrota Yo no sé entrar al otro, ¿no? No entendí nada, amigo Solo entendí Colombia Gracias por el sub O por lo que hayas hecho Perdón, mi hermanito ¿Dónde está el otro? No, me hicieron poronga No hay mucha gente Que no entiendo dónde están Estamos en el medio de todo igual, ¿eh, Piola? Sí, sí, estamos flasheando Che, amigo, yo no tengo balas de nada ¿De qué te falta? De todo Uy, la zona Tengo saltadera, tengo saltadera Tengo saltadera, tengo saltadera Sí, 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 dale No la tiras, no la tiras ¿A dónde la pongo? Ahí nos tiran, de ahí arriba, mirá Oh, atrás también, atrás también, gato Sí, atrás, atrás, atrás Poné, poné Una y saltadera, ya fue, gato Ponela, ponela Vamos, vamos, vamos Me caí ¿Dónde está? ¿Dónde está la saltadera? No, no, no Ahí la pongo, ahí la pongo, ahí la pongo Dale, demente la concha Pero nos están disparando, Mogólico Tarado Por favor, la saltadera ¿Dónde está? ¿Dónde está la saltadera? Dale, dale, dale Buildé, buildéla, buildéla Ponela ¿Dónde está? Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba La marco, la marco Ahí quedó, ahí quedó Igual yo tengo la de Spiderman Oh, igual que hemos regalado, gato La puta madre Amigo, ¿dónde está la saltadera? Sucios Oh, mirá, acá adelante hay un coso Amigo, ¿dónde está la saltadera? La marqué, la marqué, boludo Paradito La marca, la marca azul Ahora sí Me cogen Me cogen el culo, gato Me cogen el culo, porfa, ayuda No, hay uno con Spiderman, hermano No, no, hay uno con Spiderman, ojo No me hace mierda, creo Che, gato, le tiro la construcción con fuego Tomá demente Tomá demente ¿Qué me das? ¿Qué me das? Gracias Mi amor, incondicional Uy, acá hay un heal, amigo La concha de alora Estoy yo mano a mano con un heal Y matalo, amigo Me estás jodiendo Que no te dejes pisar por un heal Cabón, cabón, cabón Voy ¿Eso se lo dijiste al Lee? ¿Quién irá? No Ey, ¿tiene shield? ¿Alguno? No Ya quisiera matar a un shield Amigo, estoy peleando mano a mano con uno Sin armas para pelearle ¿Qué hago? Vé, vamos Vamos con Lee Voy, voy, voy Tengo gozo, tengo Spiderman Lindo, está pidiendo ayuda ¿Qué parte no entienden? No, ¿qué hice? Yo no lo había entendido hasta recién No, amigo Esta es La espujopeta es una mierda, gato Me empujó a mi destino Ey, lo puse todo ¿Qué? ¿Pero no murió? Uh, no estoy tirando bomba, gato Ah Fui yo, fui yo Tranquilo, gato Ey, déjeme luz, déjeme luz, gato Que literal tengo cero bala de todo Vení, vení Te encierro acá Fiesta homosexual, viene ahí Ey, fiesta homosexual ¿A dónde hay fiesta homosexual? Ponela Acá, acá, tiranla Tirala acá, tirala acá Están ribiendo uno Están ribiendo uno Ey, tirá la fiesta homosexual Ok Yo no la tengo Ah, ya la puso Amigo, ¿alguien me da balas? Quiero tirar esta empujopeta a la mierda, boludo Amigo, la empujopeta es malísima Amigo, le quité nueve de vida Vamos Tengo mucha gente acá Si quieren venir, estamos Ahí vamos, ahí vamos Pero no vaya solo Que tenemos que ganar por mi chat Ok Así Nada ¿Tienen un mini o algo que no tengo nada de gel? Yo no tengo nada, pero voy a ver si pesco algo Lo puso una banda ese PT Oh, la Tormen La Tormen, la Tormen Qué paja No puedo buildear por la camioneta, amigo No, no matás, fraco No, es malísima esta escopeta Ay, qué paja la camioneta de mierda Me olvidé que no se podía buildear cuando había una camioneta Amigo, tengo cero balas, gasto Amigo, le pegué con la empujopeta y no le hice nada, Gil No, es mala, mala Agarraron mi tarjeta Agarraron mi tarjeta Sí, sí No, mentira No, la agarramos Ahí, volaban lo que quieran, boludo No, gato No tengo bala de nada Pero maté a uno Uh, acá está, boludo Ahí dejé la empujopeta, boludo En donde se merecía estar Estoy muy triste de haber morido Sí, mal, qué paja, alto game Alto game Pero, amigo, yo Alto game, boludo Pero aparte de eso Ponete a pensar que Nah, entende Sí, sí, sí Ahí está, ahí está Ahí está Bueno, chau 25 Tengo miedo, yo Eh, cómo lo que es a mí Pochuelo Eres gallina, pochuelo Eres gallina, pochuelo Dime, dime, abajo Dime, dime, abajo No, no No entiendo nada, amigo No entiendo nada No entiendo nada No sucumba No Bancame, Lee Bancame, Lee Bancame, Lee No, no tengo más, gato No tengo más, más Ah, no tengo más, más, boludo Mirá vos Bancame, Lee Vamos, demente Es tu momento de brillar Oye, demente Es tu momento Ok Amigo, no tenía bala De ni un arma, boludo De escopeta, nomás La concha de su madre ¿Qué haces ahí, cagón? Me estaba llenando la vida, boludo Gracias, bauti Por esos 100 bits ¿Sabes cómo la quedo acá y gano? ¿Qué es esta arma? Me vino a donar tu bauti ¿El bauti? Sí La gano Oh Toda tuya esta partida, eh, men Ay, 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 ay Buena, eh, men Buena, eh, men Ay, te corren tres, amigo Qué paja No, mira cómo te entra NT Y da igual, eh No, boludo Tuvo solida, tuvo solida Ey, en todos los games Pasa que La cagamos cuando nos separamos, boludo No, boludo A mí, literal Yo la cagué muriendo al principio Porque no tuve nada en toda la partida Ni mat ni bala, boludo Concha sumada Yo creo que los dejo Voy a comer No, una más, una más Una más Amigos, almorcé a las 11 Y no de más Alto, gato Dos horas sin comer Porque recién te levantaste Seguro, guacho Alto, gato Alto, gato ¿Cuál pinta, boludo? Yo me quiero ir cuando quiero Yo si toco un crimen Voy, guacho Alto, gato Pero, perdón, loco Que lo dejo, en serio Che, al final El uni es alto, gato, ¿no? Che, lo echamos al demente Y jugamos a ti, vos, Aina Dale, Duna Me re sirve Chau, lo quiero mucho En serio Me divertí un montón Mi rey Yo me era divertido Si jugaba mamá Pero bueno, a ver amigo Nos vemos Che, poné trío Enano Bananad Abrazo Bye Yo sé el enano ¿Quién es el enano? La banana antideslizante Ah, la antideslizante Enano, tarado Tienda de objetos ¿Cuál es entonces El que tiene la banana? El que sale 18 dólares Pero, soy, no Sos tarado, estúpido Ah, pero no te lo compré ahora Vuelvo, que ese que sale 18 dólares es re feo, bludo Paquete futuro tecnológico ¿Y pa' qué te lo compraste vos? Paquete Ah, no, está ido Es verdad, está ido Es verdad, está ido Compratelo, gato, está ido ¿Dónde dice paquete futuro tecnológico? Ahí, en ofertas y lotes especiales Tontito Tontito Che, ¿qué onda? El pase de batalla es una verga, ¿o no? Yo no me lo compré ¿A verga? Paquete agente doble, me dice a mí Ah, acá está Paquete tecnológico Están muy malas las skins del pase Y creo que toda la gente que se lo compró Es estúpida ¿Eh? ¿Bifa a ninja? ¿Bifa a la gente que se lo compró? Toda la gente que se compró el pase Es estúpida ¿Eh? Le está tirando bifa a ninja Ah, está loco Todos, está loco Ninja, después lo piso por vos, hijo de puta Ninja me puede comer los huevos Ah, listo Ya lo dije Ya lo dije Se habrá confundido No creo que lo diga en serio Ya lo dije Y no voy a cambiar Oh, tengo que abrir la cuenta de Paypal Es un chino Me voy a poner la verdadera Che, me escucho doble ¿Quién es el estúpido? Ojalá fuera yo, hermanito Ojalá fuera yo Pero yo no puedo ser estúpido No me sale Soy muy crack Es verdad, vos sos un crack Yo tampoco ¿Eh? ¿Qué estás burlando de alguien en especial, hijo de puta? Che, no está bueno lo que está haciendo así No está para nada bueno, demente Che, en serio, no No me gusta escucharme doble, guacho Gracias por eso, 100 bits Bauti Bauti, no dame a mí Ah, me escucho doble Por favor, alguien que saque eso Amigo, te escuchás vos solo, Dofle, bludo Hola ¿Ves? Mirá Hola Hola ¿Viste, boludo? ¿Me escuchás? Mirá Mirá Todo como un eco, mirá Liquí la puto 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 ¿Viste, gato? Tengo un eco Es verdad, tiene eco, gato ¿Qué onda? A ver si algo 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 ¿Viste? Saina Es un taradito Taradito Ojalá te muevas Te muevas aina, basura Saina 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 ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es como un eco, viste Es como eco en batallas de gallos No, en vía Qué serión Sería, guana, si las hay ¿De qué te reí? Yo me reí Yo la vi todo el día que salió ¿Qué? Me tiro al cráter de tu novia Canté PRI Oh, amigo Este cráter siempre pierdo Cuando nos tiramos Amigo, vos perdés Tiremos donde nos tiremos Así que cerrá el orto Y jugá O voy a tu casa Y te abrazo Y te digo que todo va a estar bien Porfa, boludo Porfa Lo podés hacer, boludo Me estoy sintiendo re mal estos días Dale, hermanito Todo sea por vos Gracias, amigo Che, ¿puedes caer a casa? ¿Vos de mente? ¿Hoy? Eh, me dijo el gordo, sí Y, pero ahora no Te perdió Ahora que empezaste a stream Más madera, eh Más miruli Más, más Más murrita Uh, boludo No pude agarrar nada, che Qué desgracia, che La verdad No se lo deseo a nadie Tengo muchísima gente Nah, es impasible, boludo Voy a morir yo Yo voy a A ser como Yo voy a ser como un monje Que va y busca su propia vida Como que flasheo esa Corte de ser un monje No sé qué opinan ustedes Che, me escucho doble La estoy pasando mal No me contestan Amigo, estamos todos concentrados Tratando de De sacar adelante Tu estúpido trasero De mentión ¿Cómo van a estar concentrados Si está muerto El tarado de Zayna? Martín Martín, tranquilo Martín ¿Y cómo querés que esté tranquilo? Murió mi amigo Zayna ¿Por qué no puedo construir gato? Quiero demen, está orinando tranquilamente Porque te faltan manos No, amigo ¿Por qué no me construye, boludo? Bueno, no tenés manos, amigo No tenés manos Ya te desnipió Tira las cosas No, encima me mató muy peto O sea, me lo estaba Lo estaba pelotudeando Y me mató Porque es un hijo de chico Eh, amigo ¿Me llevaron? ¿Dónde están mis compas? ¿Me reviven? Porfa Va Qué malo que soy gato Pero no me construía, boludo La concha Qué mal que estás, amigo Amigo, vamos a un lugar Que no caiga tanta gente Por favor Dale, dale, dale Dale, dale, dale Y nana histérica Y nana puta ¿Cómo? ¿Qué? Se habrá confundido Eso fue personal Yo tengo mucha hambre No comí nada en todo el día ¿Y te querés comer esta? No sé ¿Qué? Ansioso ¿Por qué dice que ustedes están en partida? Gracias, amigo Ay, me escucho doble Por favor ¿Quién es el estúpido? Estoy seguro que es lit A ver Hola, 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 hola Sí, es lit No, gato, no soy yo Sí, amigo Ahí te muteo Y no me escucho doble Y cuando te cozo Me escucho doble Igual debe ser Porque tenés cerca El micrófono de los auriculares Sí, es por eso ¿Me la alejo? No, no, ahí te bajo Bueno, sí, si te la alejamos Ahora Ahí va Che, ¿por qué me dice Que están en partida ustedes? ¿No murieron? Sí, pero pusimos todo listo Estamos buscando, papá Estamos buscando Ok No sé si me está emparejando Con ustedes igual Creo que me sacó No creo, papá Oye, papá Oye, papá Papito Oye, papá Aquí llegó tu tiburón Con carpa Con carpa Hace cuatro horas Que estamos jugando Con carpa nomás Yo te jugando hace una hora Sí Yo te jugando hace una hora Porque me quedé dormida Yo jugo un ratito más Y la pincho Anda, che Amigo, Saina Vos te vas y cuento todo No, no No te conviene, boludo No, por favor, no No, por favor, no Amigo, tengo muchísimo hambre Me levanté a las seis de la tarde Y empecé a jugar con vos Yo tengo dos panes Y un repijón, gato Eh, salgan y entren Porque no estamos juntos, gato No estamos juntos Salgan a la sala No sé cómo salir Ah, sí, ya sé Dale, salgan del grupo Y entreno Ya salí, ya salí Ahí va Dale, perreque Ah, tenés una skin de mierda Me hubieses dicho, boludo Si era una competencia De skins de mierda Ustedes dos son como los hermanos Al ¿Cómo que mal, qué? Porque los dos tienen color de piel oscuro Tienen que ser hermanos sí o sí, boludo Que sos racista Racista de mierda Yo sí lo dijiste vos Boludo, ¿cómo atrasa a la gente como vos? O sea Pero porque tienen la boca parecida, mirá Pleno siglo XXI, boludo Pleno siglo XXI Tienen la boca parecida Y los dos tienen Jordan Pleno siglo XXI, boludo Yo no tengo Jordan Pero soy Michael Fijate que cada vez que te escubo en el micro Te puedo decir que en realidad Yo estoy como Saincro Como Psycho Pero saco Che, dan los puntos Y abren otra mod, por favor Que te abra en otra, ¿qué? ¿Qué hicieron? ¿Unos premios como la COSCU Army Award Pero en España? Sí Los hizo Grefg Uído ¿Y qué onda? ¿Tuvieron piola? Yo sé, me levanté a las 6 de la tarde En esto de la rima Yo soy el que rima Cuando rimo Digo rima Para poder rimar Con la rima Top 3 Top 3 no ganamos Top 3 Esas cierren like Pongan un top 3 Porque ganamos Ya está re difícil Sin unicornio ¿Quién dijo que tiene sueño? ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue al licuado? Mirá que culo con sueño no tiene dueño Mi culo siempre tuvo dueño ¿Eh? O sea, porque yo soy el dueño No, porque otra cosa Compartí, Zayna Zayna Eh, Zayna ¿Es verdad que te agarró Una enfermedad terminal? Sí Tengo Alzheimer Pero a mí eso no es terminal Tengo Alzheimer ¿Cómo que no es terminal? Si el médico me dijo Tengo Alzheimer Que rico es el sabor Bueno, loco Volvió la bestia Volvió la bestia al Fortnite Como quien dice Volvió el erudito del género El sagaz El intrépido El indebido El izahualde El gurruchaga De esa mierda Eh, Zayna, ¿viste? ¿Viste que ganaste un premio, Zayna? En el coso de Grefg? Ah, ¿qué? Alinano más idiota No sé cómo me lo ganaste ¿Qué? Che, no es gracioso Si vos le decían a otra persona Claro Pero Zayna Zayna es más seranito que yo El hijo de puta que me marcó acá 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 además hijo de puta Que en donde estábamos antes Como que yo le iba a poner Vivers a otro Pota, yo fui el hijo de puta No sabía que caían tantos hijos de puta Y así, así está el país Por gente como vos Soco personas de mierda en el diccionario Y me aparece una foto tuya Con el pulgar para arriba Martincito Soco personas de mierda en el diccionario Y me sale la mamá del demente ¿Eh? ¿Qué? No puedo Se habrá confundido ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? No, no puedo Se habrá confundido Nada, se habrá confundido, vata No, me confundí La mamá del demente Dije Nah, debe ser una confusión No, flaco Será un error Uh, gato, bien ahí Lusqué una rescopeta amarilla Qué zorrita esa señora Eh, será un error Zorrita, como pocas Zorrita y se irrita Y se irrita Y zainita ¿Quién va? Y zainita Ya acá hay un rebardo Pero no veo nada Ya acá hay un rebardo Guarda a tu costado Zainard Vamos a salir Vamos a salir A peleá Vamos a peleá Vamos a peleá No, hay un rebardo acá Está acá el otro Está acá el otro nudito Uh, gato ¿Qué onda? Amigo, pero repartí Pero, pero Para dos tanzas Repartiste como panes Soy buenísimo Y el malo del demente Ya murió de vuelta Siempre lo mismo Uh, gato Me estoy poniendo fuego Hostia, tío Que no me lo creo Ah Ah, gato Tengo alto loot Dale, vení a salvame Zaina, dale Zaina, dale, dale ¿Qué haces looteando? ¿Qué haces looteando? Tengo una escopeta amarilla Zaina, salvame Me estoy poniendo fuego Ah, yo estoy poniendo fuego Amigo, que roto Que está el fuego Amigo, no podía meter la pared No puede estar tan roto el fuego Me mató el fuego, literal Uh, viene ahí Agarrame y ponme la manilla Ah, no Zaina, sos estúpido Amigo, no sabía que si se prendía algo No se podía editar Me quemé todo Amigo, es una mierda Literal Me mató un chabón prendiéndome fuego Callate, demente Si vas a agredirme Nos están esnipiando, Zaina ¿Y qué querés que haga? ¿Pero por qué te tomás toda mal, Zaina? ¿Y qué querés que haga? Eh Eh Zaina está medio enojado, gato ¿Qué hacemos, Lid? Estoy acostumbrado a tus adelecciones Pongan listos, giles, eh Dale que yo no Eso me gustaría Yo no paro hasta ganarme el galardón Yo hasta que Grefg no me dé un premio Al mejor streamer del año No paro de streamear Pero si vos no streameas, amigo Hasta que Grefg no me dé un premio Al chabón con la verga más larga del año Yo no paro de streamear Pero jamás te van a dar ese premio si estoy yo en la lista, hermano Todos sabemos cuánto mide mi pequeñín Es verdad Por algo le decís mi pequeñín Claro, como para camuflar Es como cuando a un arquero alto le decís chiquito El chiquito González, boludo Se llama mi pene Che, tengo una re lija, amigo Encima te escucho masticar y tengo más hambre La concha de la lora Qué mundo de mierda Ay, amigo, yo también Demente, hijo de puta Demente, tarado ¿Cómo hacés que nos muramos? Che, está riquísimo esto Che, Demente ¿Qué onda? ¿Te estás rompiendo un petinato? No, te comiendo un yogurcito con cereales Re rico Uh, la concha de tu madre, boludo Me comida Venita, amigo Come, come un poquito Vivimos como a seis cuadras Amigo, tanto va a tardar la partida de mierda esta, boludo Che, guacho Yo juego a esta y me las tomo Me las piro Me las punga No seas gato Boludo, ¿cuánto más vamos a jugar? Tío, hace cuatro horas jugando Piumba ¿Por qué decís piumba cada vez que termine una frase? Porque me da risa cuando lo dicen ustedes Yo creo que soy como mi superhéroe Bueno, una rica Una cosa que le digamos nosotros Y otra cosa que le digamos vos Pero dije que me da risa Te estoy cagando Bueno Hiciste algo gracioso en tu vida, Demen Hice una banda cosa graciosa en mi vida Decime otra Y tener un hijo de enano ¿Por qué? Gracias Ay, 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 corre y no llores Qué rico, che Me muero del buche, muchacho Que pasa Tengo Covid recién en el balbo y me comentan Matasta en mi boli, hijo de puta La próxima vez que tienes Covid un abrazo grande ¡Tipos graciosos y los hay, ¿no? Es si ser gracios solamente ¿Qué pasa Zaina? ¿Te debo algo? Tantas cosas me debo Bueno, ahora sí, ya estoy Ya comí Y como dicen, panza llena De leche, corazón contento ¿Qué? ¿A dónde vamos? ¿Acá? Vamos a la casa del gordo Bartulado 6 Ok Él confió, manito Yo creo que juego a esta y también me voy a la mierda Y vos también, ando a la mierda Venite para acá, vamos a banchar Le dije a Goncho que hacer un poquito de IRL Pero termino eso y voy para allá ¿Qué mierda es Goncho, hijo de puta? Nosotros estamos con vos en todas y te pones a hablar con Goncho Pero si es buena onda Buena onda es ella, hijo de puta Ellita ¿Eh? Noche de Brellita Brellinton Uy, qué bien Noche de Brellita ¿Qué hoy hay, Brellita? Oh, estoy rearmado Estoy rearmado Guarda con Saina que está armado hasta los dientes Estoy rearmado Estoy armado hasta los huevos ¿Quién de ustedes es el gordo Clemente Rodríguez? ¿Y por qué Rodríguez y no Clemente solo? ¿Qué es la llave ese? Comió un escopetazo en la cara Nooo, acá, acá, acá Porfa, porfa Está hecho pija Le pego un escopetazo en la cabeza La concha de su madre ¿Dónde está el gil de mierda, boludo? Uno se parece a Freezer No, yo le maté a uno que se parecía a Freezer Ay, amigo, está un tiro en el pelotudo Este no es Este no es igual al que yo dejé un tiro Pero a ese le dejé un tiro al Freezer Me rompió la cola, amigo Hostia, por un demonio Joder ¿Por qué soy tan maleta, tío? ¿A dónde estás, Spider-Man? Ay, ¿dónde está? No sé dónde se escaparon, amigo, pero Uh, a uno lo toqué todito Epa Voy a avisar que estoy en el trucho F No, ¿qué haces? Bueno, F F en el chat Ni vení, gato, que te revivo Estoy acá, boludo No tengo más, gato Te espero por vos 6 de la morning No, tengo tatuando con COVID No, gato Me rebombardieron toda la wea Bueno, gato, me voy a la mierda Bueno, nos vemos, guachos Adiós No, qué hijos de puta Me dejan re solo Gato, vamos a jugar una más Gato Bueno, vamos a jugar una más Yo me voy Bueno, me voy a Saina, enano No, papá No, papá No, papá Por más que vos no me hayas segundiado a mí nunca En tu puta vida Yo te voy a segundiar a vos Por más que hace Por más que hace tres días me vengo quedando dormido Te hace un día, hermano, porque yo no pago con la misma moneda Está bueno que no pagas con la misma moneda Hay que ir Dale, saliste, Saina ¿Cómo? ¿El qué? El mágico, dijiste? Sí, sí, el majestuoso Ah, el majestuoso Saina Había atendido a mogólico Saina salí Bueno, me salgo yo, gato Y que sea lo que Dios quiera, loco Amigo, igual Saina es un gato En esto de la rima te aniquilato mi estilo de freestyle Pone en dúo, hermano, de mal gusto Sé que ese bobo deja tu estado anímico Siempre al mínimo ¿Conoces a ese? Paralítico Soy como ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo paralítico? Perdóname, hermanito Perdóname, hermanito Me vuelve loco ser un paralítico Siempre al mínimo Amigo, yo jamás dije eso Amigo, ¿los temas de la esquina ¿No te parecen que son una mierda? ¿Qué? Sé que ese bobo deja tu estado anímico Chéptate de gusto Jugando la última Me dijo el gordo Me dijo el gordo Enzo que es gordo Ok, ok Top 20 Gracias, amigo Escuchame Bueno, dale el culo, gordo Luis, ¿eh? Al final Pero pasa que en dúo no es reno y pe No es reno y pe Yo soy la bestia del hardcore, tarado Es el papo mentiroso Papo, lo de tu señora Ah, listo El respeto donde habrá quedado, ¿no? Me lo olvidé en el bolsillo Escuchame Vamos a hacer la que te dije yo La 23, 13, 14 La que nos dijo Burruchaga Ok, ok Con esa no nos van a poder snipiar Ok, esta partida va a ser rápida Sé que ese bobo deja tu estato anímico Siempre al mínimo Me vuelve loco tu cuerpo y tu físico Quiero verte una vez más Ah, encima caí todo estúpido, boludo No puedo creer Bueno, voy a lootear acá en la estación de servicio Y después voy Subió al Audi Que vamos al shopping GG, me está buspegando el goto Me está llamando el bujo Le dije que falta Pocky Porte, me loco, me loco Uy, me cayó Alena ¿A dónde caíste, cagón? Ah, sos un hijo de puta Uh, gato, me van a ir a IPar a mí solo Me van a romper Eh, caí Tengo como cinco corriéndome de atrás, boludo Imaginate Imaginate lo bien que la estoy pasando, rey Así que me voy a tomar el calenque Porque si no Amigo, mirá como me persiguen estos dos ¿Cómo me ve? ¿Cómo me ve? Mirá, ¿cómo me corre? Bueno, me tomo un saludo No me mato Espero que tengas Eh, un Una vida linda, boludo Eso es lo que más deseo Yo espero que yo tenga la peor vida de todas Por haber llegado tarde Y encima Nos vemos, Martín Adiós Este es el adiós Chao, chao Pero qué sé yo, amigo No es el adiós Este es el hasta luego Este es el hasta luego ¿Eh? Pero yo te aprecio Pero hasta Villa Lugones ¿Dónde está este cadáver? Che, ¿te hosteé o no? Eh, nada Hosteé a otro Yo todo lo que hice, amigo Me lo bané de abajo Me maté Me morí Pero si vos sos mi amigo Porque soy famoso Se te espera en Chile Un saludo para la mada fucking house Mi rey Un saludo para la mada fucking house Papá Nos vemos, amigo Gracias Ah, otra vez el freezer Tarado ese, boludo Qué Una bronca Gordito, don de Pablo Adiós No ¿Cómo? Yo no soy el don de Pablo, amigo Soy el de Mete Nos vemos, duende Le metes mucho vos, eh Nos vemos